Hola amantes del oeste, antes de comenzar con la historia de hoy, ¿por qué no te suscribes al canal? Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción, así no te perderás ningún episodio y además ayudarás a hacer más grande esta comunidad del oeste. Vamos, anímate, haz clic y suscríbete. Antes de desatar la historia de hoy, asegúrate de formar parte de esta aventura. Muchas gracias, gracias por el apoyo amigos, nos vemos en la próxima historia. Regresó un valiente. Autor, Alf Regaldíe. Capítulo primero. La diligencia procedente de Abelén llegó a la mesa, localidad donde terminaba su recorrido de más de 140 millas. Lloyd, el mayoral, detuvo hábilmente el tiro de briosos caballos, a la misma altura que lo hacía siempre, ni yarda más, ni yarda menos, cosa de la que se sentía orgulloso. Al ver la gran cantidad de gente, hombres en su inmensa mayoría, que se hallaban esperando, silbó con expresión que quería reflejar asombro, aunque lo cierto era que el hecho no le había causado sorpresa alguna. Prosiguiendo su ficción, se volvió hacia el veterano Pique, el escolta de la diligencia, que empuñaba su viejo y seguro rifle. ¿Qué te parece, Pique? ¿Estaremos de fiesta? No podía imaginar que se nos hiciese este recibimiento. Pique terminó de masticar su tabaco, que escupió luego con certera puntería, estrellando el blando proyectil contra la parte alta de un poste. ¿Te has fijado, Lloyd? He vuelto a acertar, así es que estamos en paz. Ni me debes, ni te debo. Un mozo de la estación de diligencias se abrió paso con cierta timidez, pero al llegar a la altura del sheriff, que se hallaba en primera fila, se vio rechazado por este. Aún no te ha llamado nadie. Y hoy va a ser mejor que te retires hasta que yo te diga. Lloyd respondió a Pique. Si acertases con el plomo como con eso, no tendrías rival para tu puesto. Ni así tampoco lo tengo. Las tres veces que han intentado asaltarnos, he hecho morder el polvo a los bandidos. Porque eran novatos. Vete al cuerno y no me provoques. Si quieres probar tú, ya sabes que a mí se me encuentra siempre. Pero no me has respondido, ¿qué sucede aquí hoy? Hasta nuestro sheriff Flanigan está a recibirnos. ¿Es que no te has dado cuenta realmente del viajero que llevamos? ¿A quién te refieres? Pique miró con expresión desconfiada a su compañero. Aunque me lo jures no puedo creerlo. Sabes perfectamente que llevamos ahí dentro a Cladéxter. Y es seguro que algún sucio chivato ha debido avisar por telégrafo que venía hacia aquí. Lloyd se sintió molesto por las palabras de su compañero y expresó con calor a tiempo que se sonrojaba. No irás a creer que he sido yo. Yo no te acuso. Llamo chivato al que hayas ido. ¿Has sido tú? No. Pues no tienes que darte por aludido. Pero, ¿se puede saber qué sucede ahora? La diligencia permanecía cerrada, sin que ninguno de sus viajeros descendiese de ella. Cladéxter, moreno, de ojos claros que parecían calar al que miraba, a la parte contraria de la diligencia. Se decidió a levantarse de su asiento, dirigiéndose a los pasajeros. Pueden descender y hasta le recomiendo que lo hagan antes que yo y se pierdan de vista cuanto antes. Es a mí a quien esperan. Al hablar adelantó su brazo derecho y abrió la portezuela del vehículo dejándose ver de los que se hallaban en la calle. Se produjo un murmullo amenazador y hubo quien intentó cruzar a la otra parte de la diligencia. Clad se retiró después de sonreír burlonamente. Y dijo dirigiéndose a los pasajeros. Vamos, salgan sin miedo alguno. La mayoría de esa gente que ven allí son unos bestias. Pero es contra mí contra quien vienen. Lo decía en el tono más natural que se pudiese imaginar, sin sentirse afectado en absoluto. Pique se puso en pie y levantó el rifle dando la sensación de que estaba dispuesto a disparar. Y gritó. Que nadie intente entrarle por la espalda porque va a saber lo que es plomo caliente. Clad asomó por la ventanilla contraria a donde se hallaba la gente y gritó dirigiéndose a Pique. Gracias, viejo. Pero no te metas en esto. Te aseguro que estos, valientes, se van a ir con el rabo entre piernas. No creo que ninguno desea un boleto para el cementerio. Rió Pique con una leve risita, que agitó su nuez y escupió los residuos del tabaco a la calle, haciendo saltar hacia atrás a uno de los que habían intentado colársele. Te acordarás de esto, Pique. Gritó el hombre. Cierra el pico, Cliff. Es muy sano en momentos como este. En otra ocasión hubiese reído la gente, pero la tensión del momento lo impidió. Los pasajeros de la diligencia fueron descendiendo. El sheriff ordenó al mozo. Vamos, pasa y ve alcanzando los equipajes. Quiero esto despejado cuanto antes. Lloyd subió a la vaca del vehículo y fue arrojando los bultos que habían viajado en ella. No tardó mucho tiempo en quedar el terreno despejado y entonces apareció de nuevo Kla en la portezuela, portando un maletín en la mano izquierda. Vestía el joven con sencilla elegancia y de sus costados pendían sendos, Colt. Su vista impresionó fuertemente a los que aguardaban, que no ignoraban la facilidad con que sacaba, tanto con una mano como con la otra. Kla se dirigió, antes que nada, a Lloyd. Y lo hizo en tono hiriente. Lloyd, sucio chivato. Has hecho un mal servicio a la gente avisando que me traías en la diligencia. El aludido, que acababa de saltar a tierra, palideció y pidió. A ver. Repite eso. He dicho que eres un sucio chivato. ¿Creíste que no te vi entrar en la oficina de telégrafos? Has metido a estos estúpidos en un buen lío. Se produjo un nuevo murmullo de amenaza que sirvió de fondo a una risita de pique, que se mantenía en el pescante con el rifle en las manos. Alguien gritó. Terminemos de una vez. A los asesinos se les cuelga. Eso de asesino va por mí, Ernie. La cosa está clara. Asesinaste a Milton, nuestro antiguo sheriff. Gritó el hombre. ¿Por qué no vienes aquí y me dices eso en la cara, cobarde? No te ocultes como una mujercita. ¿Crees que te temo? Ernie se adelantó abriéndose paso y apareció ante Kla con un colt desenfundado ya. El joven le lanzó el maletín a media altura, sorprendiéndolo y obligándole a saltar de lado para esquivarlo. Y antes de que se pudiese dar cuenta de lo que sucedía, Jack la estaba sobre él y le estrellaba su puño derecho en la barbilla, arrojándolo violentamente al suelo. Después de su rápida intervención se hizo ligeramente hacia atrás y, dominando a los reunidos con la mirada, dijo con claridad, recalcando las palabras. No quisiera tener que matar a nadie, pero si me obligan, lo haré. ¿Has oído bien, Cliff? Preguntó dirigiéndose particularmente a otro tipo. El aludido en aquella ocasión, que llevaba una cuerda dispuesta en las manos, se retiró a las filas de detrás. Lloyd, que parecía haberse desentendido del asunto, hostigó inesperadamente a los caballos, que salieron lanzados. Pique, a pesar de su hábito de ir en la diligencia, cayó sentado perdiendo por unos instantes el control de sus movimientos. Kla se vio obligado a saltar para no ser atropellado por las ruedas traseras. El propio Lloyd aprovechó para sacar e hizo fuego. Kla se había arrojado al suelo y evitó el proyectil que le mosconeó cerca. Y su, Colt, escupió fuego y plomo haciendo eco al de Lloyd. El traidor mayoral, alcanzado en el pecho, dio una aparatosa voltereta y cayó sobre el polvoriento piso de la calle, arrojando sangre a borbotones por la brecha que le había abierto el plomo. Se había iniciado un movimiento para saltar sobre Kla, pero todos quedaron inmóviles al verse amenazados por el arma del joven. ¿Hay alguien más que quiera seguir a Lloyd? Preguntó con tono incisivo. El sheriff se decidió a actuar, ordenando innecesariamente. Quieto todo el mundo. ¿No crees que te decides un poco tarde a imponer tu autoridad? Preguntó Kla. Pique, pasado el primer momento de sorpresa había dominado rápidamente a los caballos, situándose entonces en la vaca del vehículo para mejor dominar la situación. El sheriff le ordenó. Baja de ahí, Pique. No me da la gana, Flanigan. Preocúpate de lo tuyo y procura salir airoso. No creas que te va a resultar fácil. Flanigan decidió no hacer caso de Pique y se dirigió a la gente, que se hallaba pendiente de su acción. Vamos. Advertí que no quiero linchamientos en la mesa. Aconsejé que lo mejor que podía hacer cada cual era meterse en su casa. Queremos justicia. Gritó mío. Kla respondió rápido. Pues comienza por ti, granuja. Elige un buen árbol y cuélgate cuanto antes de él. Volvió a reír Pique, desafiando las miradas de los que se hallaban en la calle. El sheriff conminó a Dexter. De ese preso en nombre de la ley, Kla Dexter. ¿Lo dices en serio, sheriff? Preguntó el recién llegado con mordiente ironía. Usted sabe que sí. ¿Y por qué, se puede saber? Usted lo sabe demasiado. Por la muerte de nuestro anterior sheriff James Milton. ¿Quién es el cerdo que me acusa de la muerte de Milton? Sin insultar, Clayton. No se trata de un insulto, Flanagan. Es una verdad mayor que Texas. ¿Quién me acusa es un cerdo y un embustero? Tendré que detenerle también por faltar al respeto a la autoridad. ¿Quieres decir que eres tú quien me acusa? Yo soy uno de los que le acusan. Pues no creas que me desdigo. Eres un cerdo y un embustero, Flanagan. Dio la sensación el sheriff de que iba a sacar un, Colt, pero reprimió su movimiento al advertir que Kla no le hubiese permitido actuar. El representante de la ley amenazó. Cuidado con lo que habla, Dexter. Cuidado con lo que acusa, Flanagan. Usted sabe mejor que nadie que yo no pude haber matado a Milton. ¿Por qué huyó de la mesa si no lo mató? Sabes muy bien que no huí. Me largué porque quise. Jamás pudiste tragar a James Milton, expresó el sheriff apeando el tratamiento que hasta entonces le había dado a Kla. A ver si nos respetamos, Flanagan. No te he autorizado para que me retires el tratamiento. El sheriff respondió irritado. No veo por qué de darle tratamiento alguno cuando usted me está hablando de la manera que lo hace. Yo he sido siempre un señor mientras que tú eras cualquier cosa. No pasabas de ser un pistolero que había sido rechazado en muchos sitios y echado de otros. Tiene que haber sucedido algo muy raro para que hayas llegado a ocupar el puesto de sheriff. No quiso responder Flanagan a las palabras de Kla e insistió diciendo. No negará que no podía tragar a Milton. No tengo por qué negarlo. Pero la cosa no pasaba de ahí. Tú no lo podías tragar tampoco y además le tenías miedo. Y todavía no te he acusado yo de haberlo matado. Yo no huí. Ni yo tampoco y no tolero que lo vuelvas a repetir. Me marché y tú sabes perfectamente que cuando salí de la mesa, James Milton estaba lleno de vida. ¿Cómo lo sabe usted? Tú estabas en el Independence y me viste pasar. Recuerda que llovía y que estabas mirando por una rendija de una ventana. ¿Crees que no te vi? Eso no quiere decir que Milton estuviese lleno de vida. Yo me entiendo. Más adelante me crucé con Milton. Caminaba en dirección al Independence y es preciso que tú lo vieses. No lo vi. Pero, ¿me viste a mí o no? ¿Qué tiene que ver eso con la muerte de Milton? Puede que entonces Milton estuviese muerto ya. ¿Quieres decir que estoy mintiendo? No conozco a nadie que se haya puesto la cuerda al cuello. Repite eso y te vuelo la cabeza de un punetazo con todo tu golpe de sheriff. Ya será un poco menos. Repite lo que has dicho y verás si será menos o más. Como sea, yo no le vi a usted ni vi tampoco a Milton. Sé que el sheriff fue asesinado por la espalda. Eso lo sabemos todos. Apuntó alguien. Y sabemos también que usted se largó aproximadamente a la misma hora en que Milton fue muerto, alegó Flanigan. Dexter sonrió en plan irónico. Bien. Vamos ganando terreno. Ahora dices ya que me largué, no te atreves a decir que huí. El viejo pique volvió a dar fe de vida poniendo el eco de su risita a las palabras de Kla. ¿Alguna prueba formal en contra mía? Preguntó Kla burlón. ¿Sabe usted de sobra que no las hay? Naturalmente que no las hay. ¿Cómo que no mate a Milton? Cuando uno mata de esa forma, procura no dejar pruebas, argulló Flanigan. ¿Hay pruebas contra otros? Inquirió Kla burlón. No puede haberlas. Fue usted quien lo mató. El que digas eso, sin apoyarte en pruebas es peligroso, Flanigan. Con todo tu golpe de autoridad, podría perseguirte por calumnia. Yo también te podría acusar a ti de la muerte de Milton y aún no lo he hecho. No tendría fundamento alguno su acusación. Cuando se hicieron los disparos yo había salido del «Independence», pero hay testigos de que no tuve tiempo de llegar hasta el lugar donde había caído Milton. No es necesario que te defiendas. No te he acusado, dijo suavemente Kla. No me defiendo. Señalo hechos. Has aprendido mucho, Flanigan. Cliff se adelantó para decir. Yo soy testigo de que Flanigan no pudo ser el asesino porque lo vi pasar corriendo por delante de mi casa después de haberse hecho los disparos que mataron a Milton. Llegaba de la parte del «Independence» e iba en dirección al lugar donde cayó el sheriff. Así pues, ¿llegaste el primero inmediatamente después que cayó Milton? Preguntó Kla. ¿Es que usted va a ser quien interrobe aquí? Preguntó Flanigan airadamente. ¿Y por qué no? Responde. Sí. Fui el primero que llegué. ¿Y no perseguiste al asesino? Yo iba a pie y él iba a caballo. Se perdía ya en el camino. Disparé contra él, pero parece que no le toqué. A un pistolero como tú le tembló el pulso, ironizó Kla. Flanigan prosiguió. Milton respiraba aún. Musitó un nombre. No lo dijo claro, pero me pareció que era el suyo. Te pareció, pero no estás seguro. Debo reconocer que no le pude entender bien. Te has vuelto muy honrado, Flanigan. ¿Tengo entendido que mi cabeza está puesta a precio? Naturalmente. La ciudad dio el dinero. Pues si la ciudad quiere ofrecer el dinero, por el asesino de James Milton, que lo haga. Pero no puede hacerlo por, Cladéxter. Si es preciso, pondría pleito a esta, ciudad. No se puede ofrecer un premio por la captura de un hombre, muerto o vivo, a menos que se esté seguro de que ese hombre es el culpable. Nosotros estábamos convencidos, aseguró Flanigan. Pues podéis quitaros el convencimiento de la mollera, ironizó el recién llegado. Me enteré hace quince días, en San Antonio, por Gensi, de lo que había. Liquidé los negocios que llevaba entre manos y me he apresurado a venir para poner las cosas en claro. La firme mirada de Clapasó revista a los rostros, que se fueron humillando a medida que los miraba. Ernie, después del duro punetazo recibido, aunque aturdido aún, fue el primero en marchar una vez que logró ponerse en pie. Le siguió Cliff, el cual ocultó con el cuerpo la cuerda que llevaba en las manos. Finalmente quedaron frente a Cla, Flanigan y su ayudante Logan, un tipo larguirucho, de mirada aviesa y que tenía en el rostro una cicatriz que cubría en parte con la barba. Logan señaló hacia el cuerpo de Lloyd, aludiendo luego a Cla. «Tendrá que responder de esto». «Métete en lo que te importa, Logan», dijo Cla. «Está bien claro que he matado en defensa propia, después que él disparó atacándome a traición». Una risita de pique hizo notar su presencia. El sheriff le ordenó. «Encárgate de Lloyd». «Que lo entierren decentemente y que pasen la factura». «No quiero encargarme de ese asunto, Flanigan. Yo no estoy a tus órdenes. Lloyd era tu compañero. Porque no tenía más remedio que aceptarlo y procuraba llevarme bien con él. Haré que te quiten el empleo. Me va a dar un ataque de risa si lo haces. Voy estando harto de arriesgar la piel por 50 dólares al mes, teniendo que pagármelo yo todo. Al retirarse la gente y adquirir la seguridad en la estación de diligencias de que no iba a producirse violencia alguna, salieron algunos empleados a hacerse cargo del vehículo unos, a dar órdenes otros. Pique se dirigió al último, diciéndole. «Sale a tiempo, Mr. Fisher. Prepáreme la cuenta, porque he hecho mi último viaje como escolta de la diligencia». Flanigan tiene sus cosas y esta vez acertó. «Pueden darle el empleo a él cuando pierda su cargo de sheriff». El sheriff saltó irritado. «Te largarás de la mesa». «Aquí no queremos vagabundos». «Pique va a trabajar conmigo». «Lo contrato en este momento», intervino Kla. «¿De qué va a trabajar?» «Ya lo veremos». «A usted no le importa». «Vamos, Pique». Antes de que el veterano escolta pudiese recoger la pequeña maleta de Kla, se agachó este y la cogió. «No vas a ser mi criado, Pique. Vas a ser algo así como mi gerente o mi secretario. Apenas si sé escribir, muchacho, y ni yo mismo entiendo lo que escribo. No se trata de escribir ni de hacer cuentas. Mis negocios son con ganado y son claros. Compro, vendo. Lo que nos queda es ganancia una vez pagados todos los gastos. Así me gusta. Las cosas, claras. No te quepa duda que estarán claras y bien claras, aunque le pesará a más de uno». Los dos hombres se retiraron, encaminándose al «Liberty», el «mejor hotel de la localidad», según decía una propaganda colocada en la estación de diligencias. Capítulo 2 Karel Milton palideció intensamente al reconocer a Kla Dexter en el jinete que se aproximaba a la puerta de su pequeño rancho. Experimentó la tentación de huir, de refugiarse en el interior de la casa, pero las piernas no le obedecieron y hubo de permanecer en el lugar donde se hallaba, aunque procuró no exteriorizar la emoción que vivía. Dexter detuvo el magnífico caballo que había adquirido, un par de yardas antes de llegar a donde estaba ella. «¿Me permites que eche pie a tierra?» Tardó ella en responder y lo hizo con voz bronca en la que vibraba la emoción. «Preferiría que te fueses por donde has venido. Y si no te vuelvo a ver, será mejor. ¿Por qué eso? Sabes que me sobran motivos para odiarte. ¿Crees que si hubiese matado a tu hermano hubiese venido a verte? De un cobarde asesino se puede esperar todo. Pero tú sabes de sobra que ni soy cobarde ni soy asesino. Por lo que a mí toca, hubiese preferido que no lo fueses. A tu hermano lo mataron por la espalda, según me han dicho». Ella afirmó con la cabeza, añadiendo luego. «Quisiera que te fueses. Y no deseo hablar ya de aquello. Hubiésemos hablado mucho antes, pero no he sabido nada hasta hace unos quince días». Me lo dijo Jensi en San Antonio. «Es inútil, Cla. Es mejor que te vayas. ¿Por qué te obstinas en ello? Sabes que no fui yo. Mírame a la cara». Quiso querer sustraerse a la mirada de Cla, pero no pudo y levantó la vista para fijar la mirada en los ojos de él, experimentando la sensación de que se sentía como hipnotizada. «Puede que no fueses tú. Puede, no. Tienes que estar convencida. Estoy seguro de que no lo has creído nunca». La joven se despojó del sombrero de paja con que se tocaba, dejando al aire su maravillosa cabellera negra y quedando más de relieve la palidez de su rostro. «No me hagas sufrir, vete. No puedo irme así, ¿no lo comprendes?». Aunque no me hubiese enterado de lo de tu hermano, aunque no hubiese sucedido nada, cuando me marché tenía proyectado volver aproximadamente por este tiempo. Kerel, sin saber qué responder, hizo con los hombros una demanda e indiferencia. «No trates de mostrarte indiferente porque te estás mintiendo a ti misma. ¿Te dije que volvería, ¿lo recuerdas?». «Sí, lo recuerdo. Y tú también recordarás que te dije que sería inútil». «Lo recuerdo perfectamente, pero sé que no eras tú la que hablaba. Tu hermano te había dictado lo que debías decirme. Y por eso lo mataste». Acusó ella saliendo de su aparente indiferencia para mostrarse apasionada. Lo hubiese matado de dejarme llevar de mis impulsos, pero lo hubiese matado cara a cara. Para no matarlo fue por lo que decidí marcharme, triunfar y aguardar a que llegases a ser mayor de edad y pudieses disponer de ti. «¿Y has triunfado, verdad?». «Sí. He triunfado por ti y para ti». «Está bien», respondió Kerel con voz apagada. «Voy a creer que no lo mataste. Prefiero que haya sido así». «No se trata de lo que puedas preferir tú», respondió Kla con energía. «Se trata de lo que ha sido, de lo que es. Como sea, las cosas no varían para nosotros. Estoy comprometida con un hombre y me voy a casar». «¿Upton Craig?». «Él te podía y te puede ofrecer la vida que tú deseas», expresó Kla en irónico. «No se trata de Craig. Pero si se tratase de él, ¿qué hay con ello?». «Significaría que te habrías vendido a una piltrafa». «Porque eso es Craig, una piltrafa». «El hombre que satisfacía las aspiraciones de tu hermano para ti». «Te equivocas. Mi hermano no quería mi boda con Craig». «Y tú lo sabes perfectamente». «Yo sé más, Kerel». Craig no pensaba casarse contigo, trataba de convertirte en una más y eso era lo que no quería tu hermano». «Naturalmente, en eso estoy de acuerdo con James. Pero de haberte propuesto el matrimonio, tu hermano hubiese cerrado los ojos a todos los vicios de Craig y te habría impuesto la boda». «Está bien». «Y aunque hubiese sido así, no me habría tenido que imponer nada». «Me hubiese casado con Craig por mi gusto, ¿lo entiendes?». «Tú no le querías». «No le quería, pero le hubiese querido». «¿Te habrías vendido?». «Sí». «¿Y qué?». «Estaba harta de mi pobreza, y continué estándolo». «¿Crees que se puede vivir en un lugar como este toda la vida?». Kerel señaló hacia la pobre casa, poco mayor que una cabaña y anejas a la cual estaban las dependencias propias del rancho. «No se puede decir que sea un palacio ni que hayáis nadado nunca en la abundancia. Pero ahí vivió tu madre siempre. Por eso mismo no quiero seguir su suerte». «¿Se puede llamar vida a la que hizo mi madre aquí?». «¿Habéis ido mejorando?». «¿Y a costa de qué?». «¿Qué hemos conseguido, en particular desde lo de James?». «¿Se mataba trabajando aquí y actuando de seriz, para qué, me lo quieres decir?». «Iba logrando sus aspiraciones». «Además, él se hubiese casado y yo hubiese sido aquí menos que nada». «Y yo tengo derecho a la vida». «Yo te ofrecía esa vida». «Era pobre, pero sabía trabajar, lo había demostrado ya y luego lo he demostrado mejor aún, triunfando económicamente». «¿Y si hubieses fracasado?». «No podía fracasar». «¿Con quién te casas?». «¿Y qué debe bastarte?». «¿Y tanto si has triunfado como si no, debes largarte?». «¿Te equivocas?». «No pienso largarme». «¿Vengo a establecerme aquí?». «¿Cómo va lo tuyo?». «Mal», respondió ella con matiz rencoroso. «¿Qué sucede?». «La gente joven se ha largado a lugares donde les pagan mejor. Me quedan tres covois viejos y reumáticos y el poco ganado que tengo me va desapareciendo». «Estoy harta, más que harta». «¿Lo comprendes?». «Lo comprendo perfectamente. Pero no comprendo que en plena juventud se entregue nadie sin luchar». «¿Y crees que no he luchado en estos tres años, yo sola?». «¿Crees que no he tenido que aguantar?». «Pero ya no puedo más». Fue un grito sincero, que salía de lo más profundo de su ser». «Cla sonrió satisfecho». «Eso quiere decir que te aferras a un madero para salvarte del naufragio, no que te cases enamorada del hombre que va a ser tu marido». Quere le experimentó una leve sacudida. Y preguntó. «¿Qué quieres decir?». «Exactamente lo que te he dicho. Que a tus pocos años te casas cansada de luchar, pero no porque haya nada de amor hacia tu futuro marido». «¿Quieres saber la verdad?». «Me encanta saberla». «Lo odio». «Odio a todos los hombres». «Y a ti también te odio». «Lo que has dicho de Craig, es cierto». «No quería casarse conmigo, buscaba lo que tú has dicho». «No creo que eso sea motivo para odiar a todos los hombres». «Basta con apartar al que trata de hacernos un daño». «¿Te ha molestado después de lo de tu hermano?». «No». «Parece raro, pero no ha vuelto a decirme nada», respondió sorprendida de no haber pensado en ello hasta entonces. «¿Con quién te casas?». «Aunque casi te podría preguntar, contra, ¿quién te casas?». «Muy gracioso». «No pretendo serlo». «Pero una boda sin amor es un desastre seguro». «A lo único que aspiro es a tener tranquilidad, una tranquilidad que hace mucho tiempo que me falta, casi desde que he tenido uso de razón y vi a mis padres luchar desesperadamente contra la pobreza sin conseguir nada». «¿Qué pasa con tu ganado?». «Preguntó inesperadamente Cla». «Eso. ¿Qué me lo roban?». «En poco tiempo me han robado cien cabezas». «Apenas si me quedan otras cien». «Puesto que te casas, ¿por qué no me vendes tu rancho y tu ganado?». «Te lo pagaré mejor que nadie». Keren le miró sorprendida, diciendo tras un lapso de silencio. «¿Es que tratas de comprarme?». «Yo no». «Es tu rancho y tu ganado lo que me interesa comprar». «Tienes razón». «Yo no valgo nada». «Físicamente vales mucho». «Eres la joven más sugestiva y más linda de todo el condado». «Y en mi danza por ahí estos tres años, no he encontrado apenas mujeres que se puedan poner a tu lado, pero vales físicamente, nada más». «Me es igual». «¿Comprendes?». «Ya lo imagino». «De no serte igual, verías las cosas de otra manera». «De valer algo no te hubieses entregado hace tres años a la autoridad un tanto despótica de tu hermano». «Vete al diablo». «Eso es lo que responden las personas que no pueden rebatir unas razones». «¿Pero vamos a lo que importa, me vendes tu rancho y tu ganado?». «No». «Nadie te lo pagará como yo». «Tú, lo que pretendes, es humillarme». «¿Crees que no lo advierto?». «Eres una chica muy lista y con mucha sensibilidad». «¿No vendes?». «Ya te he dicho que no». «Lo quiero para mi marido, para que lo trabaje él». «¿Pretendes que lo salve o que se estrelle?». «No dices que le odias». «Él tiene muchas agallas». «Debe tenerlas para casarse contigo sabiendo que no le quieres, que eres una despechada y que espiritualmente vales menos que nada». «Me das lástima, Querel». «No quiero tu lástima». «En este momento no te podría dar otra cosa». «En fin, gracias por tu, amable hospitalidad». «Espero que nos veamos, a menos que te marches de la mesa».» «Querel se hirguió desafiadora». «No pienso marcharme». «Y ahora que vas a quedarte tú en la mesa, menos aún». «¿Estás segura de que lo haces por odio hacia mí?». «Sí, porque te odio, os odio a todos». «Piénsalo bien antes de casarte». «No resulte que ese odio sea sencillamente un leve disfraz que has puesto a tu pasión para engañarte a ti misma y poder decidirte a casarte con alguien a quien no quieres». «Vete al diablo» te he dicho. «¿Crees que te quiero?». «Pues con toda mi necesidad por huir de la pobreza no me casaría contigo ni aunque vinieses a mi forrado de oro». «O». «No pienses que ahora me casaría yo contigo». «Habrías de cambiar mucho porque, en este momento, lo único que me inspiras es lástima y eso es muy poco para llegar al matrimonio». «El joven, que no había desmontado, hizo retroceder a su caballo sin volver grupas, saliendo así de los terrenos del rancho de Querell». «Apenas se había separado Kla un cuarto de milla del pequeño rancho de Querell, vio avanzar hacia él un tilbury tirado por un magnífico caballo blanco». «En el tilbury, llevando las riendas y cubriéndose del sol con una sombrilla, iba una hermosa mujer rubia, de lindas facciones, vestida con lujo casi fastuoso y luciendo costosas alhajas que destellaban al sol, atrayendo por fuerza las miradas de los que se ponían a su vista». «Apenas divisó a Kla», gritó la mujer con acento jubilosa. «Kla, bribón». «Hostigó al caballo, que avanzó con rapidez, y al cual obligó a detenerse tan pronto se encontró a un par de yardas del que montaba el joven». «Un abrazo, Kla». «Aunque rabia Upton». «Yipsy». «¿De dónde sales más linda y más joven que nunca?». «No seas embustero». «Estoy hecha un vegestorio». «No se lo digas a nadie porque no te van a creer». «Kla, a un gesto de la bella mujer, echó pie a tierra y la ofreció la mano para ayudarla a bajar del vehículo, pero la rubia, en lugar de darle la mano se rojó en sus brazos, estando a punto de derribarlo y caer con él». «Cariño mío. Sabía que te encontraría por aquí». «¿Te han dicho que estaba en la mesa?». «Eres el hombre del día». «Yo no creí jamás que hubieses matado al pobre Milton». «Nadie lo creía, Gipsy». «Jugaban a creerlo, unos porque les conviene y otros porque es mejor dejarse arrastrar». «Eres un chico que cala hondo». «No tan chico, Gipsy». «He cumplido ya los 27». «¡Qué barbaridad!», respondió ella en broma. «Eso quiere decir que yo he cumplido ya los 30. Pero un hombre, a tu edad y con tus ilusiones, es joven». «Mientras que una mujer de mi clase y con 30 las costillas». Se interrumpió y se miró con expresión desoladora. «Pero si estás mejor que nunca». «No, Cla. Estoy un poco fofa ya. Y ahora estoy bien porque al saber que habías llegado, me he aguantado y no he empezado aún a beber». Lo dijo con tal acento que Cla llegó a sentir lástima de ella. «¿Eso es cierto?». «Sí». «Pues vas a dejar de beber». «No». «Sería matarme». «Me da tanto asco todo lo que veo, que hasta he perdido la gana de vivir». «Y el whisky me hace olvidarme un poco de todo». «¿Comprendes?». «No». «Eso es una cobardía, Gypsy, y yo no comprendo a los cobardes». «Antes eras valiente». «Eso era mucho antes». «Estabas tú aquí y no me había asociado con Upton Craig». «¿Qué te has asociado?». «¿Algún negocio?». Ella guinó un ojo con expresión picaresca. «Sí». «Yo le aguanto su bestialidad y su mal humor y a cambio de ello le voy arrancando plumas». «¿No ves cómo voy?». Mostró sus galas y sus alhajas y señaló luego hacia el vehículo. «El Tilbury es mío y el caballo también. Y tengo una casa muy bonita y una cuenta corriente en el banco, más bonita aún». «¿Y con todo eso sientes asco por la vida?». «Sí». «¿Quieres decirme para qué lo quiero si no es para excitar la envidia de alguna y para lucirlo ahora un momento, delante de ti?». «Era más feliz antes, cuando no estaba segura de si iba a comer o no aquel día, pero amaba la vida y tenía algún chico joven y lleno de ilusiones a mi lado». «¿No te acuerdas?». «¿Tú fuiste uno de ellos, el que más quise?». «Claro que lo recuerdo». «Esas cosas no se olvidan». «Gipsy dio un manotazo en el aire como para espantar el pasado y sonrió a través de las lágrimas que los recuerdos habían hecho afluir a sus ojos». La rubia señaló luego en dirección al rancho de Kereli preguntó. «¿La has visto?». «Sí». «¿Te habían dicho que se casa?». «No». «Me lo ha dicho ella». «¿Y no la has hecho desistir?». «No». «Está obcecada». «¿Es que esa chica es idiota?». Con repentino impulso subió Gypsy al carruaje y se dispusó a proseguir adelante a tiempo que decía. «Ahora mismo voy a verla y te aseguro que le voy a decir cuatro cosas que necesita oír». Kla evitó que pudiese poner el Tilbury en marcha. «Por favor, Gypsy. Sería peor». «En este momento no lo admitiría». «Pero, ¿crees que puedo permitir que cometáis un disparate que luego no tendría solución?». «Espero que no se llegue a consumar ese disparate. Pero quiero que sea ella la que se dé cuenta de la cosa». «Está bien, pedazo de terco». «No me has querido nunca, Kla, ahora lo comprendo». «¿Por qué lo dices?». «Los hombres, cuando os enamoráis, os volvéis idiotas y conmigo estuviste siempre demasiado despabilado». «Y con ella estás idiota a matar porque la quieres arrabiar». Lo dijo de tal manera que Kla rió con espontaneidad. «Ríete lo que quieras». «Es cierto lo que te he dicho». «¿Te ha dicho quién es él?». «No». «Se lo he preguntado, pero no me lo ha querido decir». «Porque le da vergüenza decirlo». «Pero yo te lo diré». «Se trata de Henry Flanagan». «¿El Serif?». «El mismo, hijito, el mismo». «Ese maldito bestia». «Si casi parece imposible». «¿Por qué?». «Él ha prosperado bastante». «No creas que es ya el oscuro pistolero que tú dejaste cuando te largaste». «Ya vi cuando llegué que había llegado a Serif». «Y no es eso solamente le compró unos terrenos a Craig». «Compró unas cuantas vacas y poco a poco va haciendo un buenato de ellas». «Es asombroso». «¿Crees que prospera limpiamente?». «Yo no podría acusarle de nada». «Pero conozco a los hombres y de ti para mí, digo, no». «Cray jamás quiso vender terreno». «No necesitaba vender». «Yo entonces no estaba, asociada, con él». «Fue a raíz de la muerte de Milton». «Dime la verdad de lo que pienses». «¿Crees que esa, venta, fue el precio que pagó Craig por la muerte de Milton?». «Podría asegurarte que no». «¿Por qué?». «Ya me han dicho que los disparos fueron hechos cuando Flanagan había abandonado el «Independence» y que no tuvo tiempo de llegar hasta allí». «A mí eso me hace reír». «La gente oye lo que quiere y cuando le conviene se vuelve sorda del todo». «Estamos de acuerdo». «Entonces». Craig bebía los vientos por Kerely antes que suprimir a Milton te hubiese suprimido a ti, que eras el mayor estorbo. «Por ahí vas bien, hasta cierto punto». «Él ignoraba que tú te marchabas y te consideraba un estorbo». «Pero además, desde que sucedió aquello, que no volvió a acercarse a Kerely». «Puede que el remordimiento». Gypsy rió de manera estrepitosa. «¿El remordimiento?». «Hubton no sabe lo que es eso». «Yo diría miedo, no remordimiento». «Y ten en cuenta que me sea Craig de memoria». «Y te diría otra cosa». «Venga de ahí», pidió Kla. Al principio Hubton no estaba dispuesto a casarse con ella, pero luego llegó a colarse de verdad y se habría casado». «James Milton lo hubiese admitido y Craig lo sabía». «No tenía motivos para matarlo». «Esa es una idea muy justa». «¿Para qué crees que le sirve a un alcaletre?» «Únicamente para ponerse estos ridículos sombreritos que ni tapan ni nada». «Pues no». «También me sirve para pensar». «Es muy importante todo eso». «Gracias, Gypsy». «De nada». «Y dime una cosa». «¿Flanigen ocupó su cargo de serif después de unas elecciones?» «No han habido elecciones, mi buen Kla. El nombramiento de Flanigen se debe a la influencia de Craig». «Ya». «¿Y toda la prosperidad de Flanigen parte de Craig?» «Pues sí, casi toda». «Resulta un poco extraño, porque además, Craig aborrecía de siempre a Flanigen». «No creo que ahora le aprecie mucho más que antes». «¿Qué pensarías tú de ello?» «Que debe haber algo raro entre los dos», manifestó Gypsy Rotunda. «Eso mismo estoy pensando yo». «Y tendré que averiguar qué es eso raro que les une». «Ten cuidado». «Craig está muy cambiado». «Flanigen es un asesino y hay bastante gente turbia en la mesa». «Tendré en cuenta todo eso», manifestó en tono humorístico Kla. «No te burles». «Yo sé que de cara, no podría ninguno de ellos contigo». «Pero a Milton lo mataron por la espalda y contigo puede que traten de hacer lo mismo». «Me cuidaré». «Por de pronto, ya tengo quien me guarde la espalda». «¿Quién es?» «No te fíes demasiado». «El viejo pique». «Se portó estupendamente». «Es un buen elemento». «¿Y ahora que está eso claro, me permites que vaya a ver a Kerel?» «Por mi ella debe volver a mí por convencimiento propio, porque se impongan los hechos». «Está desmoralizada y quiero que se rehaga por sí misma». «Está bien». «Arréglalo a tu manera». «Pero te aseguro que no permitiré que se case con ese bestia». «Ni yo tampoco lo permitiré». «Si es preciso, lo acribillaré a tiros y te aseguro que no soy manca». «Tengo el presentimiento de que no vas a ser tú quien acribille a tiros a Flanigan». «Pues lo haría con gusto, te lo aseguro». «Te creo». «En fin, volvemos o prefieres que paseemos un poco». «Si supiera que le daba unos pocos de celos a ella, para que aprendiese y que doblase, pasearíamos». «Eres demasiado buena y vales tanto como mujer que no sería capaz de emplearte en un papelito de esos». «También tienes razón, que caray». «Volvamos, porque ya estoy echando de menos un trago». «Y como hoy Craig no está en la mesa, podemos comer juntos». «Te invito». «¿Y si se entera y se enfada?» «Pues que reviente de una vez». «Te aseguro que me produce náuseas». «Cuando lo veas, no lo vas a conocer». «Tiene un año o dos más que yo y él sí que parece un viejo». Capítulo 3 Cla, después de comer con Gypsy, volvió al hotel donde descansó hasta más de mediada la tarde. Había encargado unas gestiones a pique y salió para reunirse con él en el Independence. Apenas había puesto el pie en la calle le salieron al encuentro dos mocetones que le aventajaban tanto en estatura como en reciedumbre. Uno de ellos, el más corpulento, se adelantó ligeramente al otro. «Vengo a hablar contigo, Dexter». «Hola, Joyce». «¿Qué se te ofrece?» «Nos hemos reunido un montón de vecinos de la mesa y hemos decidido que te largues de la localidad». «Pero no habéis contado conmigo y yo, aunque he estado ausente tres años, también soy vecino», ironizó Cla. «Déjate de bromas y lárgate». «Puedo saber por qué habéis tomado esa decisión». «Lo sabes muy bien». «Mataste a Milton». «Creí que había dejado claro a mi llegada que no lo había matado yo». «Quedó claro que no había pruebas». «Pero lo mataste». «¿Quién ha dicho eso?» «Yo». «Pues tú eres un cochino». «¿Te has propuesto que te machaque los sesos?» «Hazlo si puedes». «No creas que me asusta que vengas con el otro forzudo». «Me sobra para los dos». Joyce dirigió una mirada recelosa a los, Colt, que pendían de los costados de Cla, y dijo. «Nosotros venimos desarmados». «Sois cobardes hasta en eso». «Viniendo sin armas no hay peligro de que yo emplee las mías, ¿no es eso?». «No te íbamos a dar esa ventaja». «Sabemos que ninguno de nosotros te podría superar». «En plan de cobardía, podíais haber contratado a un pistolero». «¿No habéis puesto uno en el cargo de Serif?». «Los dos hombres se miraron y el que había permanecido, silencioso, adelantó y dijo». «Será mejor que cierres el pico y que te largues». «¿Sois los encargados de echarme?». «Sí». «Pues podéis ir a decirle a los que os han dado el encargo que no me voy y que pienso establecerme en la mesa». «Lo siento, pero no puedo hacer eso». «Ni Lambert tampoco». «Nos comprometimos a echarte y no podemos volver allí fracasados». «Pues no me iré mal que os pese». «¿Y ahora, dejadme en paz?». Intentó adelantar, pero Lambert se le puso delante intentando apresarle. Kla esquivó el zarpazo con un ligero salto de costado y replicó con un seco golpe que propinó a su agresor en el mismo brazo. Lanzó Lambert un gruñido de dolor y se mantuve quieto instantáneamente. «Joyce se situó frente a Kla en plan de ataque y amenazó». «Te voy a destrozar, Kla. Vuelve al hotel y lárgate o te destrozo». «Prueba a hacerlo». «No intentes hacer uso de los, Colt». «No te librarías de que te ahorcasen». «Para dos cobardes como vosotros no necesito los, Colt, y os lo voy a demostrar». Divisó Kla a Pique, que llegaba corriendo. El veterano exclamó. «Me he enterado de lo que hay». «¿Barremos a estos?». «Calma, Pique. Voy a darles una pequeña lección». Clase desposeyó del cinturón con los, Colt, entregándolo al viejo. «Ten eso y no intervengas entre nosotros». «Ahora bien, si intenta mezclarse alguien, no vaciles y atiza». «Vigila bien, pues no me fío de la gente traidora que tengo enfrente». Se situó Pique en un lugar que consideró adecuado y Kla se enfrentó con los dos hombres. «A ver estos, valentones». Amagó un golpe a Lambert, que retrocedió de un salto, y Kla giró entonces rápido para hacer frente a Joyce que se le echaba encima. Kla esquivó el zarpazo de Joyce y le asestó mi puntapié ligeramente por debajo de la rodilla. Aulló el golpeado, levantando la pierna dolorida pero el aullido fue cortado en seco por la contundencia de un golpe que Kla le asestó en la boca. Joyce salió lanzado hacia atrás de manera violenta, golpeándose en la cabeza con un poste. Exhaló un bufido, quedando aturdido. Lambert saltó sobre Kla al advertir su jugada, tratando de cazarlo con un mazazo de su puño derecho, en la nuca. Kla, de espaldas a Lambert, intuyó el golpe y se ladeó ligeramente, recibiendo en un hombro el mazazo, que le hizo vacilar. Al fallar Lambert, se le echó encima, tratando de apresarlo por el cuello. No logró el forzudo la presa deseada, aunque sí logró aferrarse por detrás al joven Kla, al cual intentó dominar con ánimo de estrangularlo. Pero Kla aferró con ambas manos los brazos de su enemigo para restarle efectividad a la presión, inclinándose ligeramente hacia delante, comenzó a girar, logrando despegar del suelo a su rival. Joyce, aunque aturdido, se levantó al comprender que su compañero se hallaba en serio peligro. Giró Kla cada vez con más rapidez y los pies de Lambert, obligados por el movimiento, alcanzaron a Joyce en la barbilla, derribándolo de nuevo. La risita de Pique coronó la jugada de Kla. Maldijo Lambert, cuya presa iba resultando por momentos menos efectiva, y a un nuevo giro de Kla se golpeó con las piernas en un poste, exhalando un rugido de dolor. Y de improviso se vio proyectado por el aire para ir a estrellarse de cabeza contra Joyce, quedando conmocionados los dos forzudos. Pique aplaudió. Has estado bien, muchacho. Pero yo que tú, los molería a palos de verdad, no dejándoles un solo hueso sano. No quiero cebarme con estas bestias estúpidas. ¿Sabes de dónde ha salido la cosa? Se reunieron en la oficina del sheriff. Puede que estén aún allí aguardando a verlos regresar victoriosos. Eso es magnífico, Pique. Trae una cuerda. ¿Los vas a llevar arrastrando hasta allí? Es lo menos que merecen. No quiero ensuciar demasiado las calles de la ciudad. Volvió a reír Pique, quien no tardó en presentar al joven una cuerda de enlazar reses. ¿Te sirve esto? Eso va mejor que nada. Antes de que volviesen en sí fueron bien amarrados los dos forzudos, que luego auparon a caballo entre Pique y Kla. El joven volvió a ceñir sus, Colt, y tomó al caballo de la brida, ordenando a Pique. Aguárdame aquí. No tardaré en regresar. La calle, que había permanecido solitaria durante la lucha de Kla contra los dos colosos, comenzó a poblarse de gente que miró con expresión de curiosidad, sorpresa o burla, el fardo que llevaba Kla en su montura. Al enfilar la calle donde se hallaban instaladas las oficinas del sheriff, divisó Kla a Logan, el larguirucho ayudante del sheriff, que se hallaba vigilando a la puerta de las oficinas. Logan, tan pronto vio a Kla, penetró en las oficinas y cuando el joven llegó a la puerta de las mismas, le aguardaban ya en ella no solamente Logan, sino el sheriff y algunos vecinos de la localidad, entre los que contaban Ernie y Cliff. Antes de que pudiesen recoger a los dos forzudos que llevaba enfardados, apenas detuvo el caballo, Kla dio un empujón a la carga, que cayó pesadamente al suelo. Luego preguntó. ¿Son ustedes los que me han enviado a estos dos valentones? No respondió nadie. Kla observó que Ernie y Cliff se mantenían en segunda fila y al posar la mirada en ellos, bajaron la vista. Tengo la impresión de que alguien quiere engordar a fuerza de plomo, prosiguió el joven. Oíganme bien. Ninguno de ustedes cree que yo maté a Milton. Pero alguien les empuja porque teme que yo descubra al asesino. Los reunidos se miraron los unos a los otros y se levantó entre ellos un murmullo poco tranquilizador. No me asustan ustedes y escuchen otra cosa. Me quedaré en la mesa y golpearé fuerte al que trate de atacarme. Ahí les dejo a esa basura y adviértanles que la próxima vez no les valdrá el no llevar armas, porque cuando termine con ellos, los colgaré sin remisión. Estoy seguro de que usted no hará eso, dijo el sheriff desafiador e incisivo. Puedes estar seguro de que lo haré y la mesa sabrá que es de la oficina de su sheriff de donde parten ciertos ataques alevosos. Los vecinos se han reunido aquí para acordar expulsarle. Yo no me puedo negar a ello puesto que se trata de una cuestión de orden en la ciudad. Querrás decir de alterar el orden. Y pareces demasiado interesado en que no se investigue en el caso de Milton. De lo contrario, en lugar de enfrentarte conmigo, me ayudarías en mi labor. No hay nada que investigar. Desgraciadamente no hay pruebas, pero todos sabemos quién mató a Milton. Tú aseguras que viste al asesino cuando huía a caballo. ¿Te atreverías a decir que era yo? Flanagan no osó responder. Es mejor callar y lanzar a los demás, ¿no es eso? Los palos que han llevado estos, debieras haberlos llevado tú. ¿Pretende convertirse en el matón de la ciudad? Pretendo no dejarme atropellar. Por cierto, Flanagan. ¿Saliste sheriff en unas elecciones? Eso es cosa mía. Eso es cosa de todos. No, no saliste en unas elecciones y llevas tres años ocupando un cargo que no te corresponde. Si es preciso llegaré hasta el gobernador del estado para que se dé una solución legal a este asunto. Puede hacer lo que quiera. La gente me respalda y no le temo a unas elecciones. Puede que en este momento no las temas. Pero no pasarán muchos días en que todo habrá cambiado. Ya lo saben ustedes. Se había congregado bastante gente ante las oficinas del representante de la ley, comentando cada cual a su gusto la escena que se desarrollaba ante ellos. Kla volvió la espalda desdeñosamente a sus enemigos y se dispuso a montar a caballo. Logan hizo ademán de acudir a uno de sus, Colt, pero le contuvo la mirada de Flanagan. En el mismo instante se volvió Kla, que los miró con expresión irónica, advirtiendo al final. Cuidado, Logan. Recuerda el final que tuvo y oír. El ayudante de Flanagan, para disimular sus intenciones, se inclinó sobre el fardo que formaban Joyce y Lambert y comenzó a librarlos de las ligaduras. Joyce, vuelto en sí, masculló una maldición. Logan le dijo al oído. Calma. Os aseguro que pagará esto. Y me va a servir esta misma cuerda para terminar con él. Capítulo 4. Al siguiente día, mediada la tarde, Kla entró en el casino ganadero y se dirigió a la mesa que ocupaba Upton Craig, el cual tenía antes y una botella de whisky, de la cual se servía con bastante frecuencia. Kla saludó. Buenas tardes. Upton Craig. El hacendado levantó la vista, posando su desvaída mirada en el rostro de Kla. El mismo. Tan envejecido estoy que necesita preguntar, Dexter. Realmente no está usted hecho un chiquillo, pero no tan envejecido como para que no se le reconozca después de tres años. Es una forma de presentarme. Estaba convencido de que vendría a verme. ¿Por qué? Pura intuición. Ya. Además, me han informado en el banco de que puede disponer usted de 300.000 dólares y que negocia con la compra y venta de ganado. Es cierto. Además, hoy hablar de usted en Abelen y en San Antonio. Me he dado una vuelta por tales ciudades durante estos días. Ha prosperado usted mucho, Dexter. Me ha costado lo mío. Ya lo sé. Y sé también que se ha levantado usted limpiamente. Y mientras usted se ha levantado limpiamente, yo me voy hundiendo en la porquería. Supongo que habrá sido porque ha querido usted. Hay de todo un poco. ¿Qué quiere de mí? ¿Ganado? ¿Y por qué no si tiene para vender y me lo pone en condiciones? No quiero darle a ganar un solo dólar, Dexter. Le admiro, pero no le aprecio en absoluto. Ni yo a usted tampoco, Craig. Pero eso no tiene que ver con los negocios. Para mí, sí. Yo no soy un negociante y prefiero dejar de ganar mil dólares a dar una ganancia de 100 dólares a quien no estimo, sino que por el contrario, aborrezco. ¿Su aborrecimiento llega al extremo de molestarle conversar conmigo amigablemente? Craig vaciló, respondiendo finalmente. No. Puede sentarse si gusta. Y perdone mi descortesía. Gracias por su invitación. Y prosigo. Craig tomó asiento, pidió café a un camarero que acudió, y dijo a Craig cuando el camarero se hubo alejado. No pretendo entrometerme en sus asuntos, Craig, pero por lo que estamos hablando me viene a flor de labios una pregunta. Hágala. ¿Aprecia usted mucho a Flanagan? Craig hubo de realizar un esfuerzo para dominar el sobresalto que le hizo experimentar la pregunta y, para ganar tiempo, preguntó a su vez. ¿Se refiere al sheriff? Usted lo llama sheriff y por el momento yo deberé reconocerlo como tal pero para mí no ha dejado de ser un pistolero. Los hombres cambian y hay que ayudarles en sus cambios cuando se inician a mejor. ¿Le aprecia usted? Insistió Kla. No. Sin embargo, le vendió ganado. Le vendió una zona de pastos que le ha permitido establecer un rancho y se puede decir que le debe a usted el cargo de sheriff que ostenta. Ya le he dicho que se le debe tender la mano a quien está dispuesto a cambiar para bien. ¿Cree usted sinceramente que el caso de Flanagan es ese? Eso está a la vista. Hace vida honorable, desempeña con dignidad su cargo. ¿Cree usted que es desempeñar con dignidad un cargo el abusar de las atribuciones que tal cargo le da? No conozco ningún caso en que Flanagan haya hecho tal cosa. Yo sí. Ha intentado por todos los medios colgarme el asesinato de Milton, el antiguo sheriff. Y como ha fracasado, está hostigando a sus incondicionales para que me echen de la ciudad. Kla refirió a Upton los dos choques que había tenido con Flanagan, así como sus peleas con Joy, Ernie Joyce y Lambert. Al terminar su relato, Craig rió de buen grado. Y dijo a continuación. Ha tenido usted la virtud de ponerme de buen humor, cosa nada fácil. Me congratulo de ello. Había oído hablar algo de todo eso, pero no con la sinceridad y el sentido del humor que usted le ha dado. No soy rencoroso y hasta lamento haber tenido que matar a Joy. Y sentiría verme puesto en el trance de matar más gente. Si no quiere verse en el trance de tener que matar, haga lo que yo. No lleve armas. Por mi gusto, lo haría, pero contra los asesinos no vale la caballerosidad. Si no hubiese ido armado el otro día, me hubiesen linchado. Reconozco que tiene usted razón. Sirvieron el café a Kla y Upton volvió a servirse whisky. ¿No bebe usted? Ofreció Craig. Muy raramente. A mí me está matando el whisky. Pero no sé prescindir de él. Puesto que me hace tal confidencia, permítame una pregunta. Hágala. ¿Estás seguro de que es el whisky lo que le mata? Los hajes de Craig dieron la sensación de que se empequenecían y brillaron de manera extraña. ¿Qué quiere decir? Preguntó. Detrás del whisky existe siempre la quiebra moral que empuja a beber en cantidad inmoderada. ¿Por qué no variamos de tema? Propuso Craig. Como usted quiera. ¿Sigue dispuesto a no venderme ganado? Sí. No hace usted bien con eso. En realidad la cosa para mí no tiene gran importancia. Hay mucho y buen ganado en Texas para que pueda constituir para mí un problema el que usted me venda o no. Es cierto. En ese sentido no puedo hacer nada contra usted y la verdad es que me gustaría hundirlo, confesó Craig. Voy a tener que pensar realmente en que es usted un enfermo, Craig. Yo no le he hecho ningún daño. Tal vez sea por eso mismo por lo que le aborrezco. Ha tenido usted la generosidad de no hacerme daño cuando tenía motivo para matarme. ¿Por qué? Usted lo sabe perfectamente. Usted era novio de Querell y yo la pretendía con fines nada honestos. Lo sé. ¿Y qué? Ella le tenía a usted un asco invencible. No podía representar una preocupación para mí. Podía haberme casado con ella y hubiese tenido a Milton a mi favor. Ella no se hubiese dejado convencer. Pues ahora se casa con Flanagan. Y Flanagan vale menos que yo. Aún no se ha casado. Además, las circunstancias han variado, respondió Dexter sin alterarse. En, ¿qué han cambiado? Ella quedó sola la misma noche que yo me largué. Yo, ignorante de lo que sucedía, no volvía, ella no tenía siquiera noticias mías. Por otra parte, todo el mundo aseguraba que yo era el asesino de su hermano. Aunque hubiese vivido era imposible mi matrimonio con ella. Según ella creía, naturalmente. ¿Es cierto? Tenía que odiarme por la muerte de su hermano, se veía sola y, para colmo de males, la han ido acorralando al irle robando el ganado y al dejarla sin los hombres que la hubiesen podido salvar. Me refiero a los Cowboys jóvenes, en condiciones de luchar. También es verdad. Perdida toda esperanza y viéndose al borde de la ruina, desmoralizada, ¿le extraña que acepte su matrimonio con Flanagan? No, no me puede extrañar y no se la puede censurar. No ha sido difícil ponernos de acuerdo. Y dígame, Craig, ¿a usted no le roban ganado? Aunque le parezca extraño, no, no me lo roban. No irá a creer que es mi gente la que le roba a ella por orden mía para ir acorralándola. Yo la dejó en paz desde la muerte de su hermano. Ya lo sé. Y sin embargo, entonces hubiese estado usted dispuesto a casarse con ella, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo es que no le propuso el matrimonio entonces? Tal vez ella le hubiese aceptado agradecida. ¿Por qué no se lo ha propuesto después? Craig volvió a entornar los ojos hasta dejarlos casi invisibles y pidió, tratando de dominar la alteración que experimentaba. ¿Quiere que dejemos esto? Por mí, dejado. Es usted muy hábil. Ha sabido dar la vuelta a la conversación para conducirla al mismo sitio. No tenía ningún interés en ello. Ha sido la propia conversación que ha rodado hacia allí. Es posible que sea así, manifestó Craig serenándose. Le ruego que me disculpe. Es usted quien me tiene que disculpar por mis indiscreciones. Pero es que tal vez yo me sienta un poco herido. No lo parece. Da la sensación de sentirse seguro de sí, de saber lo que quiere. Dígame, Craig. ¿No le gustaría a usted que se frustrase la boda de Flanagan con Querell? ¿Para qué? ¿Para casarse usted con ella? Pues no, la verdad. Con usted ella sería feliz y usted también. Y yo no quiero que le deba la felicidad a otro hombre que no sea yo. Pero usted no se la puede dar. Ya lo sé. Si se casa con Flanagan, convertirá la vida de él en un infierno y la de ella lo será también. No le creía a usted ruin, Craig. Pues lo soy, ya lo ve. Yo quería pedirle un favor para ayudarla a ella y que no se viese obligada en cierto modo a aceptar su boda con Flanagan. No tengo ningún interés en hacerle tal favor. ¿Ni por ella? Ya le he dicho que no deseo la felicidad de ella, a menos que fuese yo quien se la diese. Entonces no voy a tener más remedio que matar a Flanagan. ¿Y por qué no lo hace ya de una vez? Preguntó Craig con mal contenida violencia. ¿Le hace feliz semejante idea? ¿Ayuda a Flanagan y le aborrece a la vez? No acabo de comprenderle, Craig. Váyase al diablo si no es capaz de hablar de otra cosa volvemos a lo mismo. Es usted endiabladamente hábil. Dexter pidió. Me interesaría que me vendiese usted la zona de terreno que limita con el rancho de Flanagan y el de Querell y que se extiende hasta el río. ¿Para qué lo quiere? ¿Sabe guardar un secreto aun cuando esté bebido? Seguro que sí. Lo quiero para vigilar a Flanagan. ¿Qué quiere decir con eso? Yo estoy convencido de que no es usted quien se lleva las reses de Querell. Tiene que ser Flanagan y no me extrañaría que emplease para ello alguna salida por su hacienda de usted, Craig. Si me vendiese esa zona, Flanagan no podría sacar por ahí el ganado. Y si intentaba sacarlo, yo me encargaría de cogerlo en delito de abigeato. Craig vaciló, dio la sensación de que iba a ceder, pero al fin negó moviendo obstinadamente la cabeza. No, no debo vender. Reduciría mi hacienda demasiado cuando el dinero que usted me diese por eso no me hace falta. Me da la impresión de que usted teme a Flanagan por algo que yo no puedo comprender. Lo siento. Ahora es cuando me he convencido de que está usted realmente viejo. Kla se levantó. Supongo que nos volveremos a ver, Craig. Si varía de criterio, ya me lo dirá usted. No variaré de criterio. Allá usted. A pesar de ello, compraré pasto y ganado y me instalaré aquí. Está en su derecho. Pero no seré yo quien le favorezca en nada. ¿Quién sabe? Yo de usted lo pensaría, dijo Kla, que añadió, si lo que teme son las represalias de Flanagan. Usted puede sentir una necesidad apremiante de dinero. Y en lugar de venderme a mí, puede vender a otra persona. Y esa segunda persona me lo puede vender a mí más tarde. No lo espere. Vale la pena que lo piense. Esa segunda persona podría ser Mr. Hensi. ¿Él regresará pasado mañana? Buenas tardes, Craig. Buenas tardes. ¿Hace mucho tiempo que no usa usted armas? Porque cuando yo me fui, sí, recuerdo perfectamente que las usaba. Dejé de usarlas por entonces aproximadamente. En la ciudad se producirá una crisis a no tardar mucho. Caerá gente. Conviene que le coja prevenido no sea que alguien intente hacerle aumentar de peso a fuerza de plomo. ¿De qué le sirve a uno el, Colt, si le atacan a traición? El otro puede fallar el primer disparo. O se le puede descubrir antes de que llegue a disparar. No me convence. Hay otra cosa mejor. ¿Puede llevar usted un guardaespaldas? Me han asegurado que anda por ahí Sterling. O teme usted que si adopta tal medida se disguste Flanagan. Váyase al diablo de una vez, Dexter. A pesar de todo, no le aborrezco, Craig. Hasta la vista. Salió el joven seguido por la mirada de Craig, el cual, cuando lo vio desaparecer por la puerta, se sirvió un vaso de whisky, que bebió de un golpe. Cla, una vez en la puerta del casino, dirigió la mirada en torno y luego echó a andar, disponiéndose a cruzar la calle. Un tipo que se hallaba a la puerta de una cantina frente a la entrada del casino, sacó un pañuelo de hierbas y lo pasó por su rostro fingiendo secarse el sudor. Como si aquello hubiese sido una señal, de una callejuela fronteriza salió Logan a caballo. En aquella ocasión no lucía su insignia de ayudante del sheriff, mientras que en su rostro aparecía estereotipada una sonrisa aviesa. Llevaba en la diestra un lazo, que volteó en el aire, lanzándolo sobre Dexter. Cuando estuvo seguro de que no fallaba, lanzó un grito de alegría, diciendo luego. Ya tengo al asesino de Milton. Giró Cla al percibir el ruido producido por el caballo y, aunque no pudo evitar el lazo, levantó los brazos para que no le fuesen inutilizados por el dogal. Logan, tan pronto advirtió que había logrado hacer presa, hizo girar a su caballo y tiró bruscamente de la cuerda. Intentó Cla resistirse, pero el tirón de Logan lo arrojó al suelo. Lanzó el ayudante del sheriff su caballo a galope y arrastró a Cla a un par de yardas. Pero el joven tuvo serenidad y habilidad suficientes para girar y sujetarse con los pies a un poste, interrumpiendo así el avance de la bestia. El tirón que se produjo fue espantosamente brusco y Logan se vio arrancado de la silla mientras que el caballo, en un nuevo esfuerzo, proseguía su galope. Maldijo Logan que, sin soltar la cuerda, se levantó ágilmente. Pero Cla había logrado aferrarla con ambas manos y tiró de ella con violencia, haciendo trastabillar al larguirucho Logan, que se fue de bruces. Y en aquella ocasión los dos hombres se pusieron de pie casi al mismo tiempo, acudiendo ambos a sus, Colt, con fantástica rapidez. Sonó un disparo y Logan fue lanzado a tiempo que giraba por la contundencia del impacto. El revólver que empuñaba al comisario salió por el aire. Un segundo disparo hecho por clafracciones de segundo, después, alcanzó a Logan en la cabeza, interrumpiendo su anterior movimiento. Y el hombre cayó entonces como fulminado, quedando boca arriba mientras que la sangre brotaba de su pecho y cabeza a borbotones. El hombre que le había hecho la señal con el pañuelo intentó meterse rápido en la cantina a cuya puerta estaba, pero se vio amenazado por el, Colt, de Kla. Eh, tú. Quieto ahí. El hombre quedó como clavado en el sitio, pero protestó, diciendo. Eso será si quiero. Pero es que tú quieres. Siempre es preferible eso a que te haga un par de ojales como los que le he hecho a tu compinche. Yo no tengo nada que ver con ese tipo. No mientas o en fundo el, Colt, y te hago bajar aquí de dos trastazos y no vas a tener más remedio que luchar. El hombre intentó protestar, diciendo. Yo. Tú estabas ahí espiando mi salida del casino. Y apenas he salido yo has fingido que te secabas el sudor con un pañuelo. Pero ese truco está muy gastado. Yo te aseguro. No mientas, porque te zurro, cerdo. Acércate. Ordenó Kla. El otro obedeció a regañadientes y cuando estuvo cerca de Kla, este le pasó rápidamente un par de dedos por el rostro. ¿Dónde está el sudor? No respondió el otro y Kla prosiguió. Te voy a matar, perro cobarde. Craig, asomando a una ventana del casino, gritó. Duro con él, Dexter. Yo me di cuenta de que había algo extraño en su acción. Kla preguntó. ¿Qué me dices ahora a eso? Te voy a colgar con esa misma cuerda. El hombre temió que la amenaza no era vana y se echó a temblar, diciendo. Es cierto. Logan me pidió que le avisara de esa manera cuando usted saliera del casino, pero me dijo que se trataba de una broma. Una broma que te va a costar un poco cara, granuja. Claguardó él, Colt, inesperadamente y asestó al hombre un punetazo, derribándole al suelo. Antes de que el granuja se pudiese levantar, le asestó un puntapié en un costado, arrancándole un aullido de dolor. Y a continuación lo aferró de la ropa, lo levantó y le volvió a zurrar, clavándole el puño derecho a la altura del estómago. El hombre boqueó, doblándose hacia delante y llevando ambas manos a la zona tan rudamente castigada. Y entonces recibió un zurdazo en la cara que lo volvió a derribar al mismo tiempo que le saltaba un diente por el aire. Basta ya. Gritó. Es cierto que no sabía que intentaba matarle. Sabías demasiado lo que intentaba. Vamos, levántate y en marcha hacia la oficina del sheriff. El hombre se puso en pie y caminó con paso inseguro en la dirección que Cla le había señalado. Al llegar a la oficina del sheriff intentó resistirse a entrar, pero Cla le apoyó uno de los pies en las posaderas y lo lanzó con violencia hacia adelante. Trastabilló el hombre, yéndose de bruces, y al ruido que produjo su caída acudieron el sheriff y que era el Milton, que se hallaba con él en el despacho personal que tema Flanagan. ¿Qué sucede? ¿Es que no van a terminar sus violencias, Dexter? ¿Es usted un cínico cobarde, Flanagan? Y se necesita tener mucha caradura para hacer tales preguntas. Capítulo 5 Reprimió Flanagan un movimiento de violencia y dijo. Quiero tener paciencia con usted, Dexter. Y no tengo en cuenta esas palabras que ha pronunciado. Pues téngalas en cuenta porque las que sigan van a resultar más duras. Ya estoy harto de que destaque usted asesinos. Flanagan palideció, dirigiendo una mirada de inquietud a Kerel, a la cual dijo. Ya proseguiremos nuestra conversación, Kerel. Mañana iré a verte yo. Prefiero quedarme. Puedo hacerte falta. ¿Estás solo? No pienso comérmelo, si es eso lo que temes, Kerel, manifestó con ironía Dexter. El joven se dirigió a su prisionero. ¿Quién te contrató para hacer la faena? Logan, respondió el otro. ¿Estás seguro de que fue Logan? Sí, estoy seguro. Fue Logan quien me vino a buscar al, Independence, donde yo estaba. ¿No te dijo que iba de parte del sheriff, que se trataba de darme caza? Me dijo que se trataba de gastarle una broma a un tipo. Me ofreció cinco dólares. Ese Logan era un sucio tacaño, expresó despectivamente. Flanagan frunció el ceño mientras que Kerel miró a Kla con expresión angustiada. Flanagan preguntó. ¿Era? ¿Qué quiere decir con eso? Que le he metido dos raciones de plomo en el cuerpo. Y era tan flojo que no las pudo resistir, ironizó Kla. Sacó Flanagan inesperadamente, pero no tuvo ocasión de hacer fuego. Kla desplazó rápidamente su izquierda y le asestó un golpe con el canto de la mano en el antebrazo al sheriff, el cual tuvo que soltar el arma. Y a continuación le conectó un derechazo que lo lanzó contra una mesa, haciéndole dar una voltereta por encima de ella. Kerel echó mano de un Colt y adelantó hasta Kla, que la desarmó también de un manotazo. No te metas en esto, Kerel. Debiste haber hecho caso de la indicación de Flanagan. Si te hubieses marchado, tal vez él no habría intentado esta hombrada. El otro tipo no osó intervenir. Flanagan tardó en reponerse unos segundos y cuando se levantó lo hizo tambaleándose. El sheriff amenazó. Le voy a llevar ante el juez por ataque a la autoridad. Y yo te llevaré por haber inducido a Logan a que me asesinara, respondió el joven. Eso no es cierto. Gritó Flanagan. La respuesta fue contundente, llegándole a Flanagan en forma de zurdazo al hígado que lo obligó a doblarse hacia delante. Te voy a romper la cabeza, Flanagan. Y aprende que tienes muy poca talla para llamarme embustero a mí, sucio pistolero. Me has enviado a Logan porque eres tan cobarde que tú no te has atrevido a dar la cara. Yo no he enviado a Logan a ningún sitio, protestó Flanagan. Dexter se dirigió al otro tipo. ¿Qué te dijo Legan para el caso de que se armase jaleo? El otro, sorprendido por la pregunta, respondió. Que no me preocupase, que él era, agente, aunque se hubiese quitado la estrella por el momento. ¿Lo tienes claro ya, Flanagan? Preguntó Dexter, irritado. Logan habrá dicho lo que habrá querido, pero lo cierto es que yo dejé de tener autoridad sobre él. Discrepamos precisamente porque él era partidario de terminar con usted. Y tú, no. ¿A quién le vas a hacer creer eso, granuja? Yo represento la ley, dijo Flanagan, enfáticamente. Algún día se sabrá qué es lo que representas tú de verdad. Todo eso está tramado con mucha habilidad para engañar a los tontos, pero a mí no me engañas. Y ahora que Stacker el delante te voy a decir por qué tienes tanto interés en liquidarme. Flanagan dirigió a su prometida una mirada que reflejaba viva inquietud. No tengo ningún interés en liquidarle, Dexter, aunque sigo creyendo que fue usted el autor de la muerte de James, si bien ahora se las da de hombre bueno. Hablas demasiado, Flanagan, y te vas a ver en un aprieto. Es algo que tú sabes perfectamente. No me haga reír, Dexter, por favor. El joven, sin hacer caso de la burlona exclamación, prosiguió. Hoy es un día que está amenazando lluvia, un día muy semejante a aquel en que mataron a James. ¿Y qué? Requeriré al juez y al alcalde y se va a hacer una reconstrucción del hecho. Flanagan experimentó vivo sobresalto, aunque se esforzó en disimularle, y preguntó. ¿Qué pretende con tanto marear a la gente? ¿Cree usted que las autoridades de la ciudad podemos ser movidas a su capricho? Tengo derecho a que se lleve a cabo la reconstrucción de los hechos. Conmigo vendrá mi abogado. Si no acceden, acudiré a las autoridades superiores del Estado y posiblemente saldrán a flote algunas irregularidades, como, por ejemplo, el hecho de que tú ocupes interinamente tanto tiempo el cargo de seriz cuando no has dejado de ser un pistolero o algo peor. No abuse de mi paciencia, Dexter. Ha tenido usted mucha suerte de que no quedasen pruebas contra su persona, y, por tanto, de que no le hayamos podido procesar. ¿Qué más quiere? Te lo diré claramente. Verte ahorcado porque estoy convencido de que has dado motivos sobrados para ello. Así es que déjate de habilidades. Mi cabeza fue puesta a precio. Tú creaste el ambiente de hostilidad en torno a mi persona, ambiente que mantuviste durante estos tres años. ¿Por qué? Sigo considerando que fue usted quien mató a Milton. Tú sabes perfectamente quién mató a Milton. Sabes muy bien que no fui yo. Pero quieres librarte de mí como sea, y uno de los motivos por los cuales has actuado así, está presente. Se llama Kerel Milton. Flanigan volvió a mirar con expresión de recelo a su prometida, aunque no se atrevió a pedirle que se marchara. Kla prosiguió, implacable. Sabías que ella me quería y que tu condición de sucio pistolero no te permitía acercarte a ella. Y aprovechaste mi marcha para llevar adelante una serie de hechos que te han permitido llegar hasta ella. Pero Kerel no será para ti, Flanigan. Ya ves que te lo digo delante de ella. La quieres para ti, ¿verdad? Sí, la quiero para mí. Eso no es ningún secreto. La quise siempre limpia y desinteresadamente. Y he luchado estos tres años por y para ella. Lo mismo que tú. Pero yo he luchado con honradez, no tengo nada de que avergonzarme. ¿Puedes tú decir otro tanto, Flanigan? Naturalmente que sí. Eso lo vas a tener que demostrar. Tengo bastantes datos en mis manos y aún tendré más. Esos datos serán tu perdición. Salga de mi oficina, Dexter. ¿De tu oficina? Preguntó Kla, sarcástico. Esta oficina no te corresponde. Llegaste a ella gracias a un chantaje y serás expulsado de mala manera, como te corresponde. Flanigan palideció hasta llegar a un color terroso. Sus ojos brillaron de manera extraña y dio la sensación de que iba a saltar a la desesperada. El hombre que había ayudado a Logan, inmóvil, aguardó una indicación de Flanigan. Pero Kerel, más interesada cada vez por lo que decía Dexter, cogió su, Colt, y aunque sin encañonar al hombre, lo mantuvo empuñado, diciendo. Usted se va a estar quietecito. Como intente intervenir, no aguardaré a que sea Dexter quien le dé un disgusto. Se lo daré yo. Kla informó a Flanigan. He mantenido una sabrosa conversación esta tarde con Krey. Precisamente cuando salía de charlar con él fue cuando me atacó Logan. Por cierto, que aún te has de encargar de recoger su cadáver. Bastó un balazo, pero tiré a asegurar y le coloqué un segundo, por si acaso. Algo semejante a lo que haré contigo. El sheriff se dirigió al hombre que había apresado Kla. Acompáñeme, Pain. Nos encargaremos de eso de Logan. Tú puedes aguardar aquí, Kerel. Lo siento. Ya hablaremos otro rato. Pero me gustaría que antes de hablar contigo quedasen claras todas esas cosas que parecen pesar sobre ti. ¿Es que vas a dar crédito a un hombre interesado en desbancarme? Dexter nunca fue embustero. Siempre que habla lo hace con fundamento. Gracias, Kerel, dijo el joven. Flanigan, desconcertado, habló con voz bronca. Tendré que abandonar mi cargo de sheriff, enfrentarme con usted y matarle, Dexter. Te desafío a que lo hagas. Y te voy a dar una ventaja. Me limitaré a inutilizarte, no te mataré. Siguió un silencio tenso, que rompió Dexter. ¿Te convences? Ya has hablado demasiado otra vez. Flanigan se dirigió a Pain. Vamos. Y Dexter interrumpió el movimiento de ambos hombres para salir, diciendo a Flanigan. He traído a Pain en calidad de hombre que ha faltado a la ley. Complice de un intento de asesinato. Debe quedar preso. Soy yo quien debe decidir, dijo arrogantemente Flanigan. Tú no eres la ley, Flanigan. Temo que se te ha subido el cargo a la chimenea. Pain deberá quedar en un calabozo para responder de mi denuncia. Flanigan mostró su contrariedad en el gesto, cogió luego un manojo de llaves y obligó a Pain a que le siguiera, encerrándole en un calabozo. A continuación hizo salir a Querell y a Dexter. Se dirigió a la primera. Te acompañaré. Ve a tu obligación. Quiero hablar con Cla. Él me acompañará. Cla sonrió con expresión hiriente. Todo lo que has hecho no ha servido más que para hacerte creer que habías triunfado. Pero todo lo que tiene la base carcomida se derrumba y es lo que te sucede ahora a ti, Flanigan. Será bueno que te vayas preparando a morir. Antes de que yo muera ha de caer mucha gente, usted entre ellos. No lo creas. Me iré adelantando a tus designios. Ha llegado la hora de tus fracasos. ¿O es que no te has dado cuenta aún? Flanigan, sin responder, montó a caballo y marchó en dirección al lugar donde Logan había caído, no sin dirigir antes una mirada de odio a los dos jóvenes, que se dirigieron hacia el cochecillo de Querell. Cla ayudó a subir a Querell, que hizo un sitio a su lado al joven. ¿No llevas tu caballo? No. Regresaré a pie. No lo puedo permitir. Te dejaré uno de los míos. Como quieras. ¿Te han robado más ganado? Anoche desaparecieron seis reses. Se conformaron con poco. A Lodge y a Stone les han faltado más que a mí. 70 en total. No está mal el golpe. Parece que con el único que no se atreven es con Craig. Craig tiene un buen equipo. Los mejores de mis Cowboys han sido contratados por él. ¿Crees que es Craig uno de los que buscan tu ruina para rendirte? No lo puedo creer. No me ha vuelto a molestar desde lo de mi hermano. ¿Por qué? Preguntó Cla. No lo sé, Cla. Está un tanto extraño desde entonces. A veces he pensado si no sería el quien mató a James y que es por eso por lo que me huye. Porque es la sensación que da. Yo también llegué a pensar en algo así, pero alguien que lo conoce bien, me convenció de que no hay nada de eso. Ya imagino que fue esa Gypsy. Sí, fue ella. Ya vi que te salió al encuentro el otro día, cuando estuviste en mi rancho. Es cierto. No me gustó verte con ella. No sé cómo no os da vergüenza a los hombres el ir con cierta clase de mujeres. Gypsy no es mala, es una desgraciada. Y es una buena amiga mía. Bien, a fin de cuentas, no tengo derecho a decirte nada de esa cuestión. A pesar de todo, yo te he conservado ese derecho. Pero no debes preocuparte por Gypsy. De común acuerdo, entre ella y yo no quedó más que una sincera amistad tan pronto como tú y yo fuimos novios. Y si no fue Craig, ¿quién pudo ser, Cla? No soy vengativa, pero me gustaría que se hiciese justicia en ese asunto. Se hará. ¿Crees que fue Flanagan? Dicen que no pudo ser, respondió Kerell a su misma pregunta. ¿Por qué? Él estaba lejos cuando dispararon contra mi hermano. Ten en cuenta que es muy probable que contra tu hermano disparasen dos veces. Una que no le dieron y otra que le dieron. ¿Qué te hace pensar en eso? Craig no podía tragar a Flanagan. Sin embargo, es Craig quien ha apoyado a Flanagan para que llegase a donde ha llegado. Eso es cierto, y no creas que no me ha extrañado. Craig, visto su fracaso de lograr lo que pretendía de ti, estaba dispuesto a casarse contigo, y, sin embargo, no te volvió a decir nada. No es hombre que sienta remordimientos. ¿Por qué no te ha dicho nada? No puedo imaginarlo. Porque hay alguien que le ha obligado a dejarte en paz. ¿Quién puede ser? ¿Flanagan? Preguntó Kerell. El mismo. Flanagan que, tan pronto se situó, se atrevió ya a acercarse a ti. Lo rechacé muchas veces, no vayas a creer, se disculpó ella. Y por eso él ha ido causando lentamente tu ruina. Así te va obligando. ¿Crees que Flanagan es un avigeo? Estoy convencido de que sí. Pero no tardaré en saberlo seguro. ¿Cómo lo sabrás? Pique está haciendo unas gestiones por indicación mía. ¿Qué gestiones? Sencillamente, seguirle la pista al ganado que te han robado a ti y a los otros pequeños ganaderos de la región. Él lo conoce bien, conoce los hierros y dará con ellos. ¿Cómo es posible? Porque irá a los compradores que yo le he indicado. Y entonces, cuando conozcamos los pasos de alguna de las reses robadas, sabremos quiénes son los avigeos. No entiendo todo esto, Cla. Es demasiado lío para mí. Sin embargo, es muy sencillo. Es posible que tu hermano y Craig se encontrasen y discutiesen. Craig, que es más bien cobarde y mal tirador, dispararía contra tu hermano y no le debió tocar. ¿Y crees que entonces acudió Flanagan? Sí. Y Flanagan fue quien lo mató por la espalda pero Craig cree que ha sido el quien lo mató. Y Flanagan vive de eso, de hacer el chantaje a Craig. Querel miró a Cla con expresión que reflejaba horror, preguntando luego. Así, pues, ¿he estado a punto de casarme con el asesino de mi hermano? Todo me hace pensar que sí. Querel hizo detener el carruaje y exclamó. Dios mío. Por eso, entre otras cosas, estoy dispuesto a no permitir que se celebre esa boda. La joven informó a Cla, con acento tímido. He venido a verle para decirle que nuestro compromiso quedaba roto, ¿sabes? ¿Cómo ha reaccionado él? De mil maneras. Ha llegado a prometerme que te mataría, porque comprende que la causa de la ruptura es tu presencia en la ciudad. ¿Y es esa la causa, Querel? Sí, musitó ella. Cuando te marchaste comprendí que había sido injusta contigo y que te quería, que no podría vivir sin ti. Al fin, querida mía. Los dos jóvenes se abrazaron y unieron sus bocas en un apasionado beso. Capítulo 6. Craig, después de cenar, se entrevistó con su capataz, al cual dio instrucciones para el día siguiente. Se disponía a salir para ir a la ciudad y reunirse con Gypsy, cuando un servidor negro anunció. Mr. Flanagan desea verle, señor. En el rostro de Craig se dibujó un gesto de contrariedad. A pesar de ello, dijo. Que pase. A continuación se dirigió a su capataz, preguntándole. ¿Ha habido algún choque entre sus hombres y los nuestros? Ninguno, patrón. Se reparó la cerca por el lugar donde había sido rota, pero no se les dijo nada. ¿Ha vuelto a faltarnos ganado? No, patrón. Tal como usted indicó, se ha extremado la vigilancia. De acuerdo. Hasta mañana, compé. Hasta mañana, patrón. Salió el capataz, cruzándose con Flanagan, a cuyo saludo apenas si correspondió. El servidor negro cerró la puerta y Craig ofreció asiento a Flanagan. ¿Qué le sucede ahora? No me gusta verle por mi casa, Flanagan. Ya lo imagino. La visita de la autoridad no puede ser nada grata al asesino. Si era para decirme eso, se podía haber ahorrado la visita. No he venido para eso. Pero me desagrada su forma de recibirme. Y a mí me desagrada su presencia. Es que no ha percibido bastante aún por su silencio. ¿Qué más quiere? No se trata de percibir nada. Se trata del peligro que se cierne sobre nuestras cabezas. ¿A qué se refiere? ¿Ha hablado usted con Dexter? Ha estado a verme en el casino. ¿Ha hablado usted más de la cuenta con él, Craig? No he hablado con el más de la cuenta. Pero aun cuando hubiese hablado de más, no creo que sea usted quien para reprochármelo. Soy ya mayor de edad. Se equivoca, Craig. Usted es un asesino y lo que usted hizo se paga con la horca. Pero yo he sido su cómplice, su tapadera. Y a mí, si la cosa se descubriese, me correspondería ir unos años de cárcel. Y no estoy dispuesto a que me encierren. ¿Y a mí qué me cuenta? Tiene usted que callar, Craig. No he dicho nada que no deba decir. Pero aunque lo dijese porque me diese la gana, ni la horca ni sus amenazas me podrían detener. ¿Se siente valiente? Preguntó Flanigan. No, no he sido valiente nunca y no me da vergüenza reconocerlo. Pero me siento asqueado. Usted me ha colocado ante mí mismo en una situación vergonzosa e igual me da morir que vivir. Casi preferiría morir. Pero no tema, Flanigan. Por mi propio decoro, no le arrastraré si yo caigo. A mí me tiene sin cuidado su decoro, pero no toleraré estupideces. Cuidado, Flanigan. No me gusta su forma de expresarse cuando se refiere a mí, y no estoy dispuesto a tolerársela. ¿Y cómo lo podrá evitar? Preguntó el otro, burlón. Cuando a uno le importa poco morir, no crea que es difícil hacer que un tipo repugnante como usted, cierre el pico. ¿No es así como se dice en el argot que emplea la gente de su calaña? Flanigan no se descompuso por la réplica de Craig, y preguntó en tono burlón. ¿Cómo por ejemplo? Como ejemplo puede servir esto, lo mismo que logré para usted el cargo de Seriz, le puedo desposeer de él. Y después de eso, puedo hacer que lo dejen inútil para una temporada de una buena paliza. ¿Qué le parece? Preguntó Craig, en tono burlón también. Debo reconocer que no está mal. Pero a pesar de lo que usted imagina, cuando se viese en peligro de que le cimesen el dogal al cuello, le importaría bastante morir y daría lo que fuese por evitarlo. Como sea, menos me importa morir a mí que a usted perder la posición que ha logrado gracias al chantaje. Tal vez tenga usted razón. Pero como sea, no estoy dispuesto a que me arrastre diciendo estupideces, se lo vuelvo a repetir. Antes de lo que el Seriz pudiese imaginar, Craig alzó la diestra y cruzó la cara de su oponente en una serie de bofetadas a derecha e izquierda que hicieron oscilar la cabeza del representante de la ley. Flanagan saltó rápidamente atrás y echó mano a uno de sus colt, aunque detuvo su movimiento cuando tenía el arma a medio sacar. Craig no dio la menor impresión de hallarse asustado y dijo, también en tono burlón. Adelante, Flanagan. ¿Por qué no dispara? Yo pagaría con la vida, sin pasar por la vergüenza de verme acusado de asesino, sin tener que pasar por la angustia de ver llegar el momento de la ejecución. ¿Y sería usted quien ocuparía mi puesto en la horca y quien viviría toda esa desagradable serie de sensaciones? El hombre de la estrella hizo acopio de serenidad y respondió al fin, de manera normal. Estamos comportándonos como dos chiquillos cuando nos hallamos ambos en peligro y debiéramos estar más unidos que nunca. No nos comportamos como chiquillos, ni mucho menos. Y no busque disculpas a su forma incalificable de proceder. Ha llevado y está llevando el chantaje a extremos inadmisibles. Se cree usted el dueño de mi casa, cree que puede tratarme como a un criado suyo o peor. Y se equivoca, Flanagan. ¿Exagera usted? No exagero. Y otra cosa. No estoy dispuesto a que se me robe más ganado. Por mi parte, ya he tomado medidas. Ahora, usted verá lo que hace. Estoy solo con dos comisarios, mejor dicho, ahora con uno, porque Dexter ha matado a Logan. Y no puedo hacer milagros. No le pido milagros. Tal vez no me he expresado bien. Le pido que dejen sus hombres de robar ganado, por lo menos en lo que a mí se refiere. ¿Me acusa de abigeo? ¿Acaso no lo es? Preguntó Craig, en tono irónico. Parece que se está envalentonando usted excesivamente con la llegada de Cladéxter. La verdad es que él me ha hecho despertar. Va a ejercer influencia en bastante gente ese chico, manifestó Craig, acentuando su ironía. Por ejemplo? A mí me hace despertar, me hace ver que vivo de una manera indigna y que vale más morir. ¿Es de eso de lo que han hablado? Oh, no. Pero me lo ha hecho ver sin el pretenderlo. Y he dejado de tenerle miedo, Flanagan. He comprendido que usted es mi cómplice, que tiene que perder más que yo, y, por tanto, que no tiene más remedio que callar. ¿Y si no callo? Usted sabe perfectamente que puede perder todo lo que ha ganado e incluso su libertad. No esté tan seguro de eso, respondió Flanagan, aunque sin poder desechar su preocupación. Es inútil que discutamos. Total, Flanagan, deje en paz mi ganado. No deseo verle por aquí, no me pida nada más, porque no le daré nada, y, sobre todo, cuando me vea, tráteme con más respeto. Realmente, Dexter ha ejercido una gran influencia sobre usted, dijo Flanagan, en plan de querer burlarse. Ya se lo he dicho y no creo que resulte beneficioso para usted, a menos que me deje tranquilo. No se preocupe. No le molestaré más, aunque por la cuenta que me tiene, vigilaré lo que sucede entre él y usted. Vigile lo que pueda. Ya le he dicho que por no verme envuelto en el feo asunto con usted, vale la pena callar, aunque me arrastren a mí. Eso me gusta. Me tiene sin cuidado que le guste o no, respondió Craig, haciendo caso omiso del tono amenazador empleada por Flanagan. ¿Puedo saber de qué han hablado que se refiere a mí? No ha podido menos de llamarle la atención el abuso que usted ha hecho conmigo, Flanagan. Él sabe que yo le aborrecía a usted, se ha dado cuenta de que continúa aborreciéndole y le ha extrañado bastante el que le haya favorecido a usted, haciendo que le den el cargo de Serif, vendiéndole unos terrenos que no tenía por qué vender, cediéndole ganado para que usted iniciase su marcha ascendente. ¿Es listo el chico, verdad? Cualquiera que no esté ciego se hubiese dado cuenta de ello hace tiempo. Es posible que algunos se la hayan dado aunque no se han atrevido a hablar. Es posible, manifestó Flanagan preocupado. Pero al rechazar Clark como lo ha hecho la acusación que pesaba sobre él, prosiguió Craig en tono incisivo, puede que la gente piense en lo que no ha pensado hasta ahora. Flanagan comenzó a percibir la sensación de que pese a lo cuidadosamente que lo había planeado todo, comenzaban a fallarle las cosas. Craig se dio cuenta de ello y comenzó a tomar cumplida venganza, diciendo. Otra de las cosas que han llamado su atención es que yo no haya vuelto a molestar a Kerel mientras que usted está, prometido a ella. Él no ignoraba que yo estaba y estoy enamorado de ella. Lo dicho, es un chico listo. Tal vez demasiada listo. Supongo que no estará tramando su muerte, dijo. Craig. Oh, no. Yo no soy un asesino, Craig. Todavía hay diferencias. Usted es un auténtico asesino aunque no haya matado. Lo mío fue una lamentable desgracia. Una desgracia en la que se mata a un hombre por la espalda. Ya le dije que discutimos y que yo saqué el arma sin ánimo de disparar. Él pisó en falso, hizo un extraño y me tropezó. Posiblemente trató de asirse a mí para no caer. Yo no soy un asesino, no soy valiente, tuve miedo y disparé cuando él, en su movimiento, me daba la espalda. Fue una desgracia de la que usted ha sacado ya demasiado partido. ¿Entendido? Sí. Pues ya lo sabe. Larguese y no vuelva a mi casa. Está bien, Craig. No volveré a menos que usted me llame. Por cierto. Flanagan. Temo que otra persona sobre la cual ejercerá Dexter una gran influencia va a ser Kerel Milton. ¿Lo dice para fastidiarme? Sí. Después de pensarlo bien, he decidido para mí, que estaría bien que tras tenerlo todo arreglado para su boda, se la llevase él. Flanagan dirigió una mirada de odio a su interlocutor, volvió la espalda y se dispusó a salir. Cuando llegaba a la puerta, lo volvió a llamar Craig. Eh, Flanagan. Conviene que nos pongamos de acuerdo en una cosa. El sheriff giró lentamente y dijo amenazador. Si pretende seguir con sus burlas, le recomiendo que guarde sus ingeniosidades. No se trata de burla alguna. Hube de explicar a Dexter los motivos de mi ayuda a usted. Hube de reconocer que usted era un ampón, un desecho, pero que le vi con ánimos de regenerarse y que sentí lástima, y que por eso le tendí una mano. En las palabras de Craig vibraba la ironía. Flanagan respondió secamente. Gracias. De nada. Mis saludos a Kerel. Si ella supiese que es usted el asesino de su hermano. Temo que algún día llegará a saberlo. Una de las cosas que me preocupan es que Dexter parece interesado en descubrir al asesino. Ya lo sé. Pide una reconstrucción de hechos y no vamos a tener más remedio que acceder a ella. ¿Cree que podrá llegar a descubrir la verdad? No creo. Estaré yo allí para impedirlo. Dexter es más listo que usted, Flanagan. Y si no, al tiempo. Ya lo veremos. Salió el seriz, dando muestras en su expresión de la preocupación que sentía. Craig lo despidió con una risa irónica que irritó al otro, aun cuando lo disimuló. Una vez solo el dueño de la casa, murmuró para sí. Estúpido. Tú me hiciste chantaje, pero ahora vas a tener que trabajar para mí. Te empujaré y no tendrás más remedio que matar a Dexter. Tendrás que huir o irás a parar a la horca que es peor, porque no te atreverás a matarlo de cara. Yo quedaré solo y ella también, y entonces será para mí aunque me tenga que casar con ella. Al llegar a tal punto se rascó el cogote y su rostro señaló un gesto de perplejidad. Naturalmente, deberé contar con que Dexter puede matarte a ti, en ese caso a él no le sucederá nada, porque matará de cara. Yo me quedaré sin ella. Pero me libraré de ti, maldito chantajista, lo cual es ya bastante. Y tras aquellas reflexiones, se dispuso a salir. Cuando Craig y Gypsy entraron en Río Bravo, la sala de juego más lujosa de la ciudad, le salió al encuentro un sujeto que vestía con bastantes pretensiones, de mediana estatura, regular de carnes y completamente calvo a pesar de su juventud. Fue Gypsy la encargada de hacer las presentaciones, diciendo. Este es Sterling, amigo Upton. El hacendado le tendió la mano. Encantado de conocerle, Sterling. Sterling. Experimentó Craig cierta repugnancia al estrechar la mano del pistolero, pero sacó fuerzas de flaqueza y lo hizo, recordando lo que Dexter le había recomendado. Gracias, Mr. Craig, saludó el pistolero. Me ha hablado alguien de usted. ¿Quién puede haber sido? Sterling fanfarroneó. Se habla mucho de mí y es posible que tengan motivo. Soy el hombre, Cold. No hay quien me aventaje en rapidez ni en puntería. Eso es. Alguien me recomendó que le diese empleo junto a mí. ¿Quién es esa persona? A lo mejor le he prestado algún buen servicio. No puedo recordarlo. Gypsy apuntó. ¿Tal vez fue Dexter? ¿Precisamente? ¿Cómo lo sabías, Gypsy? Tengo la impresión de que me lo has dicho antes. Es cierto. Tengo una memoria fatal. ¿Bien, bebemos? Preguntó Craig. Un trago nunca viene mal, sobre todo cuando es del bueno. Yo no bebo nada más que, del bueno, ironizó Craig, que agregó, y es una equivocación, porque mata más lentamente que el malo. ¿Y usted tiene prisa porque lo pasaporten? Preguntó el pistolero a tiempo que hacía una mueca que quería presentar como una sonrisa. Porque yo le hago enseguida un servicio de esa clase a un amigo. La verdad es que no tengo prisa. Cuando menos lo espera uno, la vida vuelve a cobrar interés. Y entonces se piensa en defenderla aunque sea a bocados. Eso, es estupendo. Yo la defiendo a tiro limpio. Y hasta ahora me va bien. Se fijó el pistolero en que Craig no llevaba armas y observó. Eso es una imprudencia, Mr. Craig. No todos los hombres matan de cara. Los hay que son auténticos asesinos y uno debe llevar algo con lo cual defenderse. Mientras hablaban, habían caminado lentamente hacia un rincón que formaba el mostrador en uno de sus extremos. Pidió Craig una botella de whisky y mientras el barman fue a por ella y a por los vasos, Sterling pidió atención, diciendo. Fíjese en una cosa, Mr. El pistolero se apoyó de codos en el mostrador, celocando la diestra debajo de la barbilla, y dijo. Ahora usted intenta matarme y yo hago esto. Apenas hubo terminado de hablar hizo un leve movimiento con la diestra y apareció en ella una pequeña pistola, de ringer, con la cual encañonó a Craig. ¿Qué le parece? No le hubiese dado tiempo ni a pestañear. Y usted se hubiese largado para el otro barrio creyendo que le había disparado con un dedo. Está bien eso. Pero por favor, apártela. No hay cuidado alguno. Llegó el barman con el servicio pedido y Sterling escondió la, derringer, en la mano, prosiguiendo cuando el del mostrador se largó. Usted, como poco, debiera llevar una cosa así. Puede esconderla en cualquier sitio. Por ejemplo, en la manga. El hombre mostró entonces la forma en que la había llevado escondida y como la había sacado. Craig negó con la cabeza. No. Yo soy muy torpe. Me acribillarían a ti los artes de que la pudiese sacar. Es cuestión de que ensaye un rato todos los días. Yo le enseñaré. Es imposible para mí. Con la misma funda en que la llevo yo, puede llevarla usted a la altura del pecho, dentro de la ropa. Entonces, ni siquiera necesita sacar para dispararla. Le bastará con ladearse ligeramente. A medida que hablaba el pistolero mostró cómo podía llevar Craig la pistola, actuando luego con ella para enseñarle cómo debía disparar. Nadie imaginaría que pueda llevar usted a Jung, escupe plomo, y aunque lo imaginen, su movimiento sería más disimulado y más rápido. Craig consultó a Gypsy con la mirada y ésta dijo. Creo que Sterling tiene razón. Naturalmente que sí. Pruebe y lo verá. Va a llevarla esta noche así, y cuando se compre usted una, ya me la devolverá. ¿Y usted? Preguntó Craig. Sterling apuró de un trago el whisky que Craig le sirviera y luego golpeó ambos, cold, con aire fanfarrón. Yo no la necesito. Tengo estos que salen solos de las fundas. Estoy seguro de que en toda la mesa no hay quien pueda ponerse frente a mí sin aspirar a ser cadáver. Craig apuntó con intención. En la mesa hay buenos, cold, sobre todo dos de ellos, que le podrían hacer pasar un mal rato. No me diga. ¿Quiénes son ellos? El sheriff Flanagan. Va. Un mal aprendiz. Ni inquietarme, mister. ¿Y el otro? Cladéxter. Ya me han dicho que despachó fácilmente a un tal Legano y que el otro día se cargó al mayoral de la diligencia. Puede ser un buen aprendiz, pero nada a mi lado. Por si acaso, no se ponga frente a ellos. Gypsy comprendió la intención de Craig y se prometió avisar a Dexter, segura de que el pistolero le buscaría camorra. Y llegó a sentirse apesadumbrada de haber presentado a Sterling. ¿Vamos a dejar eso? Indicó Gypsy. Las armas me dan miedo y la conversación sobre ellas, me aburre. Pues no hay más que hablar. La, Deringer, es suya, mister. El pistolero colocó la funda con la pistola de manera adecuada y dijo satisfecho de su obra. Ve cómo no se nota que la lleva. Un hombre sin un arma es como si fuese desnudo. Y ahora se acabó la conversación sobre estas cosas y hablemos de lo que Gypsy quiera. Volvió a beber y propuse. ¿Qué tal una partida? Gypsy podría jugar. Yo no juego, Sterling. No. Pues antes, bien que te gustaba. Eran otros tiempos y yo necesitaba pasta. Era fácil sacar unos dólares a cualquiera y jugar. ¿Qué ganaba? Me alegraba mucho. ¿Qué perdía? Perdía algo que no era mío. Yo, miraré. Pues no hay más que hablar. ¿De acuerdo, mister? Craig, que sentía pasión por el juego y que deseaba ganar al pistolero para sí, aceptó. De acuerdo. Capítulo 7. Dos ganaderos más, Craig, un negociante y Sterling, formaron la partida, que al principio se desarrolló normalmente. Craig comenzó perdiendo mientras que Sterling, en buena racha, ganó bastante durante la primera hora. Pero a partir de entonces variaron las tornas y fue Craig quien ganó en varios audaces golpes en que la suerte, estuvo de su lado, siendo el pistolero principalmente quien pagó las consecuencias de la buena racha del hacendado. No tardó Sterling en ver que el otro se le llevaba no solamente las ganancias, sino su dinero, hasta quedarse sin nada delante, en una jugada que consideró segura. Al ver que Craig se llevaba los restos de su dinero, se sintió ganado por la ira y exclamó. Esto es imposible. No creo que haya podido ser únicamente la suerte. El hacendado contempló al pistolero con expresión de asombro, dolido mayormente por ser el quien lo había presentado a la partida. ¿Qué quiere decir, Sterling? El pistolero arrojó con ira las cartas sobre la mesa, gritando. La cosa está bien clara, sucio tramposo. No me extraña que se haya hecho usted rico en esta vida. Al oír que le insultaban de aquella forma grosera, Craig llevó instintivamente su mano a la, der Inger, que el propio Sterling le había dado. Pero antes de que llegase a tocar la culata de la pistola, ya uno de los, Colt, del pistolero se hallaba fuera de la funda. Gritó Gypsy, corriendo algunos de los mirones, pero Sterling permaneció inmóvil sin llegar a hacer uso de su arma. La boca de fuego de un, Colt, hizo ruda presión a la altura de sus riñones y usa mano vigorosa le sujetó el brazo. No te muevas, Sterling. La palabra hubiese resultado innecesaria pues al pistolero le bastó percibir la presión del, Colt, para comprender que su muerte podía ser cosa de una fracción de segundo. Dexter, a cuya rápida intervención debía Craig la vida, sin apartarse de detrás del pistolero, volvió a ordenar. Deje el arma en la funda. No te metas en algo que no te importa, respondió el pistolero. Te estoy haciendo un favor, Sterling. Aquí colgamos a los asesinos y lo que ibas a hacer es un asesinato. ¿Es que trabajáis de acuerdo para limpiarle a uno la pasta y luego librar la cochina piel de esta manera? Craig va desarmado. Si quieres fanfarronear un rato puedes hacerlo conmigo. Sé perfectamente lo que hay que hacer del, Colt. Vamos. ¿Quieres hacerte notable luchando con gran Sterling? Como si lo viera que tú eres Dexter. Acertaste, Sterling. Primero terminaré con Craig y luego divertiré un poco a la gente contigo. Lucharás conmigo. Craig va desarmado. ¿Quién te ha contado eso? ¿Crees que con esa mano que llevó al pecho iba a sacar una flor? Craig sacó la, Deringer, con su funda y la arrojó sobre la mesa. Ahí está eso. Él mismo me la había dado mientras bebíamos antes de iniciar la partida. Gypsy estaba presente. Lo que siento es que he sido precisamente yo quien se lo he presentado. Dexter se dirigió a la sugestiva aventurera. No te preocupes, Gypsy. De no haber sido tú, hubiese sido otro. Alguien encargó a Sterling que limpiase a Craig y hurdieron todo este plan. Hay gente bastante ingeniosa en el mundo. Tienes la lengua muy larga, Dexter, aseguró el pistolero. Abusas de que me has sorprendido por la espalda. Mientras esté a tu espalda, tienes la vida asegurada. Lo malo para ti va a comenzar cuando nos veamos las caras. El dueño del establecimiento llegó apresuradamente diciendo. Por favor, caballeros. Si tienen que reñir, les agradeceré que no lo hagan aquí. De acuerdo, Taco, respondió Kla. Comprendo que no quieras que ensucie el piso con la sangre de este cerdo. Craig intervino para decir. No debe meterse en esto, Dexter. No tiene por qué enfrentarse con un pistolero por algo que no le va. Manténgalo así, llamaré al ser y fíquele de su merecido. Dexter emitió una risita burlona. ¿Se refiere a Flanagan? ¿No ha pensado que pudiera ser el quien le ha destacado a este bicho? Palideció Craig, seguro de que Dexter no se equivocaba. A pesar de ello. Salió en defensa de Flanagan. Flanagan es un buen amigo mío y, además, no es el pistolero que usted conoció, Dexter. Debe desechar los prejuicios que tenga contra él. Eso lo vamos a saber bastante pronto. ¿Quieren hacer el favor de despejar por completo el paso hasta la calle? Pidió Kla. Se apresuró la gente a dejar libre el sitio señalado por Dexter. Este enfundó entonces su, Colt, y dijo a Esterling. Marcha hacia la calle. Una vez en ella, puedes disparar cuando quieras. Yo he enfundado. A mí no me consta que hayas enfundado. La respuesta le llegó a Esterling en forma de puntapié que lo hizo trastabillar, estando a punto de arrojarlo al suelo. El joven le gritó. Sucio pistolero. Estás entre personas decentes. Esterling aprovechó el incidente para sacar rápido, seguro de que lograría sorprender a Dexter. Sonó un disparo, se percibió un choque metálico y el, Colt, que había logrado sacar el pistolero voló de sus manos sin que el proyectil disparado por clase gase a herirle. Sacudió la mano el pistolero tal que si hubiese recibido una descarga y su rostro se mantuvo impasible como si, no le hubiese sorprendido ni la rapidez ni la seguridad de que Dexter había dado muestra. Pero el gesto de impasibilidad desapareció del rostro del granuja cuando advirtió. Que Dexter hacía tres disparos más y que él, Colt, que pendía aún de uno de sus costados, volaba igualmente. Dexter dijo burlón. Acertaste, Esterling. Has divertido a la gente conmigo. Lo malo es que a ti te toca hacer de ratón y a mí de gato. Acércate. Esterling se mantuvo inmóvil y Dexter apremió. Vamos, acércate. En este, Colt, quedan aún dos plomos y la carga del otro está completa. Como poco, te haré saltar ocho veces y el último salto sería hacia un lugar del cual no se vuelve. Al advertir Esterling que Dexter montaba el, Colt, se dio cuenta de que cumpliría su amenaza y sintió que por todos sus poros comenzaba a aflorar un sudor frío. ¿Empiezo, bravucón? Preguntó Dexter con tono burlón. En medio de un silencio impresionante comenzó Esterling a caminar al encuentro de Dexter, maldiciendo mentalmente la idea de haber entregado su, deringer, a Craig. Cuando el pistolero estuvo al alcance de sus manos, ordenó Dexter. Quieto ya. Hizo una pausa para dar más valor a su pregunta. ¿Quién te contrató para que matases a Mr. Craig? No me ha contratado nadie. En todo caso fue él quien me quiso contratar, añadió con cínica expresión Esterling. Dexter, sin descomponerse, dije. Admitamos que él te iba a contratar, pero era para que le guardases la espalda, porque sabe que alguien pretende asesinarle. Pero parece que ese alguien se adelantó y te contrató para algo peor que defender a una persona. Te contrató para asesinarla. No es cierto. Negó el pistolero con energía. Clamant tenía el, Colt, en su izquierda. A las palabras del pistolero enfundó rápidamente y a continuación le descargó una serie de bofetadas que hicieron oscilar su cabeza mientras experimentó la sensación de que las piernas se negaban a sostenerlo. Cuidado con lo que dices, perro. A mí no se me desmiente. Sé perfectamente lo que digo. El joven señaló para el rincón del mostrador donde Esterling había entregado la, Deringer, a Craig. Al advertir que buscabas la amistad con Craig, me hiciste entrar en sospecha y observé tu juego cuando allí le entregaste el, Deringer. Comprendí que necesitabas a toda costa que él llevase un arma para luego poder justificar que habías actuado en defensa propia. Se produjo un murmullo de hostilidad hacia el pistolero, el cual intuyó que estaba más cerca de la muerte que había estado nunca. Dexter repitió su pregunta. ¿Quién te ha contratado para que asesinases a Mr. Craig? No hay nada de eso. Me ha parecido que me hacía trampas y me ha hecho irritar. Estás mintiendo, Esterling. Y si algún beneficio puedes sacar es diciendo la verdad. El pistolero apretó los labios, como queriendo dar la sensación de que nada le haría hablar. Y Dexter, haciendo acopio de paciencia, dijo. Te observé al principio de la partida, aparte de la mala racha de Mr. Craig, ganabas a fuerza de trampas. ¿Eres capaz de negarlo? Para Esterling resultaba peligroso admitir que había hecho trampas, pero también resultaba peligroso rechazar la acusación por lo que tenía de desmentir a Dexter. Optó por permanecer callado. Luego no pudiste ganar ni aún haciendo trampas. Y como ninguno de los jugadores se había dado cuenta de tu conducta, decidiste armar la bronca acusando a Mr. Craig de tramposo. ¿Sabías que él reaccionaría instintivamente yendo en busca del arma que tú mismo le habías dado? Alguien dijo. En la mesa se cuelga a los tramposos. Y ya no vuelven a hacer trampas. Dexter se encogió de hombros y manifestó. Por mí, pueden colgarlo. Yo sé bien quién lo ha contratado para matar a Craig, y Craig lo sabe también perfectamente, ¿no es eso? El aludido respondió. Me pone usted en un apuro, Dexter. Sé que tengo más de un enemigo, pero ignoro cuál de ellos puede haber tramado una cosa así. ¿Usted y yo no vamos a discutir, Craig? Alguien intervino para decir. Y en todo caso, ya discutirán más tarde. Lo primero es colgar a ese fulguero. Sterling, al advertir que avanzaban sobre él, buscó protección en el cuerpo de Dexter, diciendo al propio tiempo. Nadie puede demostrar que yo he hecho trampas. Dexter le aferró por la pechera y lo zarandeó. ¿Insinúas que he mentido, cobarde? ¿Quieres que demuestre cómo hacías las trampas? ¿Quieres decirnos de qué vives? La gente se había detenido y, ante el silencio del pistolero, respondió el propio Dexter. Pues vives de asesinar gente y de hacer trampas en el juego. Si hubieses actuado de guardaespaldas de Mr. Craig, hubiera sido el primer empleo medio decente que hubieses tenido en tu vida. Terminemos con él. Asesino. Varias manos se abatieron sobre Sterling, el cual forcejeó inútilmente por librarse de ellas. Y en tan precario momento para Sterling, hizo acto de presencia Flanigan en, Río Bravo. Con voz petulante pidió. Un momento, caballeros. ¿Qué sucede aquí? Demasiado lo sabes, Flanigan, para que vengas ahora haciéndote de nuevas, manifestó Dexter. ¿Usted otra vez, Dexter? ¿Es que allá por donde va usted se ha de producir necesariamente la violencia? ¿Pretendes proseguir en tu papel de cínico, Flanigan? Este granuja de Sterling ha promovido un incidente y ha querido asesinar a Mr. Craig. ¿Por qué crees que ha sido? Preguntó Dexter en tono burlón. ¿Qué quiere decir con eso? Sencillamente, que todas las violencias parten del grupo de tus amigos. Joyce y Lambert salieron de tu oficina con la misión de apalearme y echarme de la ciudad. Era un acuerdo de los vecinos. El joven interrumpió vivamente. ¿De qué vecinos, Flanigan? ¿De los que manejas a tu antojo? No pretenderás hacer creer que estaba representada allí la ciudad. Además, tenemos un alcalde y un juez, estás tú en plan de autoridad. Es que no te sientes capaz de mantener el orden por ti mismo. Usted me desautorizó delante de la gente. Recuérdelo bien. Y se me impuso por la violencia. Piensa en que trataste de colgarme un asesinato que no cometí y que tú sabes perfectamente quién lo cometió. Según te demostraré en la reconstrucción de hechos que he pedido. Se produjo un murmullo que no resultaba favorable a Flanigan, el cual manifestó. Eso se ha de ver aún. Mal que te pese, Flanigan. Pero vamos a lo que interesa. Estoy seguro de que el intento de asesinato de Craig ha partido del grupo de tus amigos. ¿Sabe que le puedo perseguir judicialmente por eso? Hazlo. Yo no he mencionado aún a nadie. Y va a ser Sterling quien lo va a decir. Vamos, Sterling, habla. ¿Quién te mandó a asesinar a Mr. Craig? El pistolero titubeó. Veía a Flanigan dispuesto a protegerlo hasta donde la ley se lo permitiese, pero temía la acción arrolladora del joven Dexter, el cual había dado ya sobradas muestras de su audacia. Se hizo un silencio de expectación, que rompió al fin Sterling, quien preguntó a Dexter. ¿Usted me protegerá si digo la verdad? El que digas la verdad va a ser lo más ventajoso para ti, aunque alguien crea lo contrario. Fue un tal Cliff el que me hizo el encargo. Y fue el quien me indicó cómo debía hacer las cosas para que pareciese una muerte en riña. Entre los presentes se elevó un murmullo de indignación y alguien volvió a proponer. Colguemos a ese asesino. Un momento de calma, señores, pidió Dexter. Estos asesinos no existirían sin hombres como Cliff, que es el verdadero asesino en este caso, aunque tan cobarde, que no se atreve a dar la cara. El sheriff dijo. ¿Es capaz de mantener esas palabras ante Cliff? Ante Cliff y ante quien sea. Respondió Sterling, con energía. Dexter habló para que le pudiesen escuchar todos, aunque sin dirigirse en particular a nadie. ¿No había dicho yo que la cosa había salido del grupo de amigos del sheriff? Ya tenemos un nombre y no he sido yo quien lo ha pronunciado. Luego se expresó con viva ironía, dirigiéndose a Flanagan. ¿Dispuesto a perseguirme judicialmente, Sheriff? Cliff no es amigo mío, respondió el representante de la ley. ¿Eres capaz de negarlo todo? Cliff es uno de tus amigotes, como Lambert y Joyce, como Iri y como otros de la misma calaña. Vamos a por Cliff. Pidió alguien. Temo que no lo encontraremos ya. Este grupo de indeseables tenía a su gente vigilante, y al conocer el fracaso de Sterling, Cliff se habrá largado mientras que Flanagan ha venido a intentar parar el golpe. El sheriff gritó. No le toleraré otra insinuación como esa. No grites, Flanagan. Y es hora de que vayas pensando en dejar tu cargo para dar paso a una persona que lo merezca. Otro de los presentes intervino para decir. Tome el consejo, Flanagan. Váyase antes de que lo tengamos que echar de mala manera. Flanagan gritó. Cliff no es amigo mío. Me ha ayudado en ocasiones, como otros vecinos. Yo no tengo nada que ver con sus rencores. Cliff es vecino de Mr. Craig y ellos sabrán los motivos que tienen para aborrecerse. Craig demostró que no le tenía demasiado miedo a Flanagan, interviniendo para decir. Entre Cliff y yo no ha habido roce alguno. Si ha sido él quien me ha destacado a ese asesino, no puedo comprender lo que le habrá movido a ello. ¿Por qué no vamos a por él y se lo preguntamos? Preguntó un ganadero. Aunque considero que es perder el tiempo porque no lo encontraremos, conviene ir y así saldremos de dudas. Si es que existen dudas, manifestó Dexter. ¿Qué hacemos con Esterling? Debe quedar en lugar seguro, pero hay que proteger su vida. Habrá quien tendrá interés en hacerlo callar y debemos evitar que se puedan salir con la suya, expresó Dexter. Se formó rápidamente un grupo que se hizo cargo de Esterling y se comprometió a custodiarlo en la prisión. Y otro grupo, en el que iban Flanagan y Dexter, se dirigió al rancho de Cliff, que se hallaba próximo al de Flanagan y al de Craig. Pero no tuvieron necesidad de llegar a él, pues entre los dos ranchos encontraron a Cliff, muerto de dos balazos que le habían alcanzado en la cabeza. Alguien comentó en voz alta. Los muertos no hablan. Hay que hacerlos hablar, manifestó Dexter. El fracaso de Esterling le ha costado la vida a Cliff. Así ha quedado rota la cadena y va a ser difícil saber quién ordenó a Cliff que hiciera la cosa. Al hablar, Dexter miró intencionadamente a Flanagan, que palideció de miedo y de ira, gritando. A mí no me mire así, Dexter. No tengo nada que ver con este asunto. Eso ya lo veremos, Flanagan. El que no tiene nada que ver soy yo, respondió Dexter, burlón. Uno propuso. Puesto que Esterling no puede aclaramos nada, creo que debemos colgarlo. Libraremos al mundo de un asesino. Esterling será juzgado con arreglo a la ley, nada de linchamientos, pidió Dexter. Y ahora veamos de indagar cómo ha sido muerto Cliff para poder deducir quién puede haber sido el asesino. Es posible que encontremos alguna huella. Un hombre que había estado examinando los alrededores del lugar donde había sucedido el hecho, manifestó Burlón. ¿Huellas? Las han borrado cuidadosamente. Fíjese en esto, Dexter. Está hecho de mano maestra. Puede que eso mismo nos dé al asesino, respondió Dexter. Es alguien que conoce los procedimientos de que se valen los indios para borrar las huellas de su paso. El mismo que había hablado señaló hacia el caballo de Cliff, que ramoneaba cerca de dónde había que dar el cuerpo del que había sido su dueño. Y dijo. Ahí han quedado claros los movimientos que ha hecho el caballo de Cliff. Pero han sido borradas las huellas del otro caballo. Está claro que el asesino marchaba junto a Cliff, se le adelantó inesperadamente y le disparó. El hombre fue señalando la zona donde habían sido borradas las pisadas del caballo y añadió. Después de cometido su crimen, retrocedió. Vean esto. El hombre ha contado con que los que viniésemos detrás confundiésemos las huellas de nuestros caballos con las que más adelante haya podido dejar el suyo. El hombre señalaba mientras hablaba, mostrando sobre el terreno las señales que le permitían hacer tales deducciones. Dexter preguntó. ¿Ernie no estuvo una temporada entre los indios? Hasta creo recordar que estuvo casado con una joven piel roja. Sí, respondió alguien. Flanagan no se atrevió a salir en defensa de su amigo. Entonces propuso otro. Haremos una visita a Ernie en su rancho. No hace mucho que ha ocurrido la muerte de Cliff y es posible que lo cojamos levantado aún. Capítulo 8 Cuando llegaron al rancho de Ernie, les abrió la puerta a una mestiza que hablaba torpemente, pero a la que lograron entender al fin cuando dijo. Mi señor está durmiendo muchas, muchas horas. Ladraron varios perros. Uno de los expedicionarios preguntó. ¿Es que no hay ningún hombre en el rancho? Los muchachos salieron con el ganado, respondió la mestiza. A poco se oyó la voz de Ernie, que preguntó con voz de alcohólico. ¿Qué diablos pasa por ahí? ¿Es que no lo van a dejar tranquilo a uno en su casa? En nombre de la ley, Ernie. Salga de aquí. Pidió el sheriff. El ranchero salió a poco, en camiseta, abrochándose aún los pantalones y con todo el pelo revuelto. ¿Qué sucede? Vamos a tu cuadra. Eso será si quiero. ¿Creen que me dedico a robar caballos o qué pasa? Se mostraba desafiador y se dirigía principalmente a Flanagan. Si no nos muestras tus cuadras, tendremos que ir nosotros. Pues claro que las muestro. No tengo nada que ocultar. Echó delante Ernie, el cual hizo callar a los perros repartiendo algunos golpes entre ellos. Luego abrió la cuadra y dijo, triunfalmente. Ahí las tienen. Todas las bestias son mías. Flanagan se dirigió hacia el caballo que montaba usualmente Ernie y lo reconoció someramente. Luego expresó dirigiéndose a sus acompañantes. No hay duda que este caballo no ha sido montado desde hace horas. Dexter indicó, señalando hacia las armas que pendían de los costados de Ernie. Las armas. El sheriff las extrajo de las pistoleras del ranchero sin que éste protestara, y, después de examinarlas, las pasó a sus acompañantes. No han sido usadas últimamente. Una vez comprobado tal extremo, fueron devueltos los, Colt, a Ernie, que preguntó. ¿Se puede saber qué es lo que sucede? Tengo derecho a saberlo después de todo esto. Dexter se adelantó a informar. Han asesinado a Cliff. El asesino ha sido un amigo, pues iban juntos. Y conoce mañas de las que emplean los indios para borrar sus huellas. Pero si su caballo está aquí, si usted estaba durmiendo y sus armas no han sido empleadas, cabe suponer que me equivoqué al pensar en usted. Usted me aborrece, Dexter. Y por eso. Dexter interrumpió. Si le aborreciese, le hubiese matado el otro día. Me dio ocasión a ello. Pero no hay nada perdido porque estoy convencido de que me dará otra ocasión. Y entonces no me conformaré con zanjar la cuestión de un puñetazo. Ernie se encogió de hombros y dijo en plan burlón. No tengo ganas de líos. Y déjenme dormir tranquilo. Le dejamos ya, respondió Dexter. Pero aun cuando no aparece nada en contra suya, yo estoy convencido de que es usted quien ha matado a Cliff. Ya le he dicho que no quiero líos, Dexter. Cliff y yo éramos buenos amigos y siento de verdad lo que le ha sucedido. La mirada de Flanagan brilló con expresión entre maligna y burlona. Poco después, el grupo abandonaba el rancho de Ernie, dirigiéndose hacia el lugar donde había quedado Cliff, para hacerse cargo de su cadáver y llevarlo a su rancho. El día siguiente hizo un tiempo muy semejante al anterior, con la diferencia de que lloviznó, tal como el día en que tres años antes fuera asesinado James Millón. A petición de Dexter, asistieron a la reconstrucción supuesta de la muerte de Milton, además del alcalde, el sheriff y el juez, el abogado Mr. Hensi y los rancheros más destacados de las proximidades de la ciudad, entre los que se contaba Upton Craig, el cual se mostraba nervioso, descompuesto casi. Hensi tomó la palabra, dirigiéndose principalmente al alcalde y al juez. En realidad, no se trata de la reconstrucción de la muerte de nuestro antiguo sheriff, puesto que se ignora cómo se produjo. En aquella ocasión se quiso dar como bueno que el asesino era Mr. Dexter y no se hizo la investigación a fondo, que el caso requería. Las dos autoridades hubieron de reconocer la razón que asistía al abogado, el cual prosiguió. Nuestro propósito, dijo aludiendo a Cla, es demostrar la inocencia de Mr. Dexter. Si por el contrario, resultase culpable, él se sometería a la acción de la justicia. Mr. Hensi había temado la dirección y rogó a Payne, que había sido llevado para que representase al muerto. ¿Quieres seguir las indicaciones de Flanagan y situarse tal como él encontró a James Milton? Flanagan, seguro de lo que hacía, dijo a Payne. Tiéndete ahí, con la cabeza apoyada contra el pie del abrevadero. Obedeció Payne, y Flanagan aprobó. Así. Hensi preguntó a Flanagan. ¿Recuerda usted aproximadamente por dónde iba cuando oyó el ruido de los disparos? No había llegado aún a la altura del almacén del pobre Cliff. ¿Vio los fogonazos? No. Desde allí no se pueden ver. Corriente. ¿Quiere acompañarme al lugar donde le sorprendió el ruido de los disparos? Con mucho gusto. Se desplazaron los dos hombres, Mr. Hensi a caballo y Flanagan a pie, acompañándoles también Dexter. Una vez en el lugar, Mr. Hensi sacó su reloj y lo mostró a los dos hombres. Comparen con los suyos y veamos lo que tardó Flanagan en llegar de aquí al lugar donde cayó Milton. Contrastaron los relojes y Mr. Hensi advirtió aún. Procure ir al mismo paso que empleó aquella noche. Sí, Mr. Hensi. Ahora. Partió Flanagan a paso ligero, corriendo casi, seguido de Hensi a caballo y de Dexter a pie. Al llegar al lugar donde estaba Payne, dijo el abogado. Un minuto y cuarenta y dos segundos. Yo uno cuarenta y tres, rectificó Dexter. Y yo, manifestó Flanagan. Un segundo no tiene gran importancia en este caso. ¿Qué fue lo primero que hizo al llegar? Disparar contra el jinete que se largaba a caballo. No consulte ahora su reloj, Flanagan. Monte a caballo y marche a la velocidad aproximada que llevaba el supuesto asesino. Flanagan, dominando su inquietud, hizo lo que el abogado le pedía y lanzó su caballo a paso bastante vivo. E uno abogado, que se mantenía a caballo, partió al mismo tiempo que Flanagan, sin dejar de mirar el reloj. Al transcurrir el minuto cuarenta y dos segundos de marcha, indicó. Alto ya. Se volvieron ambos hombres hacia donde había ocurrido el hecho, sin lograr ver al grupo que había quedado allí. No se ve nada. Acerquémonos. El lugar donde había quedado el grupo de hombres estaba mejor iluminado que el camino. Y tanto Flanagan como Hensi les habían divisado ya cuando gritó Dexter. Ahora entran en nuestro campo de visión. Hensi indicó a Flanagan. Vamos para allá al mismo paso que vinimos. Controló el abogado el tiempo y concretó cuando llegaron al sitio donde había caído Milton. ¿Cincuenta y seis segundos? ¿Qué trata de demostrar? Preguntó el juez a Hensi. Sencillamente, que si el asesino, como es lógico, puesto que no robó, huyó tan pronto hubo matado a Milton, debió hallarse más lejos de lo que nos dijo Flanagan. Y por tanto, Flanagan no disparó contra él. Yo lo vi. Gritó Flanagan, descompuesto. No grite. Olvídese que es sheriff y piense que está entre personas, manifestó Hensi. Se puede admitir que el asesino se entretuviera. ¿Quiere señalar el lugar aproximado donde él estaba cuando usted llegó? Yo mismo iré hacia allí. Marchó Mr. Hensi hasta que Flanagan indicó. Alto. Fue ahí. Hensi, que había marchado al mismo paso a que anteriormente lo hiciera Flanagan y que había mantenido su reloj a la vista, indicó cuando estuvo de regreso. Puede ser. 52 segundos. El abogado se dirigió a Dexter. ¿Quiere marchar usted ahora a caballo y rebasar apenas 10 yardas el lugar en que yo me he detenido? Con mucho gusto. Marchó Kla, haciendo lo que se le había pedido. Cuando se detuvo, preguntó Hensi a los reunidos. ¿Podrían reconocer ustedes a Mr. Dexter si no supieran que es él? Todos coincidieren en que no. Siendo unos tiradores medianos, ¿serían capaces de acertarle con un cold? La mayoría respondió afirmativamente. Eso hay que demostrarlo. Pondremos una figura a caballo que representará al asesino. La he preparado y ustedes la revisarán antes de ser colocada. Se hizo todo según indicó Hensi, situándose el juez cerca de la figura, aunque convenientemente parapetado para no ser víctima de los proyectiles si alguno se desviaba. Hensi se dirigió a uno de los ganaderos. ¿Es usted un buen tirador? Mediano nada más. Quiere llegar corriendo tal como debió hacer Flanigan y disparar sobre la marcha contra la figurar. Me gustaría ver a Flanigan como lo hizo. ¿Tiene inconveniente, Flanigan? Ninguno. Flanigan simuló su llegada y disparó al llegar a la altura de donde había caído el cuerpo de Milton. El juez, desde el lugar en que se hallaba, informó después de examinar el resultado. Fallado. El ganadero que había sido invitado a realizar la prueba, actuó a su vez. Se esperó el resultado con expectación y se produjo un fuerte murmullo cuando el juez informó. Dos acertados. Uno fallado. Disparó después otro ganadero, el cual acertó los tres disparos, y posteriormente hizo la prueba Dexter, que también acertó, aunque dijo al final. A mí se me debe considerar como un tirador de excepción, por encima incluso del propio Sheriff y el resultado de mis disparos no se debe tener en cuenta. A poco llegó el juez, que dijo. Los disparos más centrados han sido los de Dexter. Están los tres a menos de una pulgada uno de otro. ¿Cómo Leo ha podido apreciar? He ido marcando los disparos de cada cual. Pueden verlo cuando quieran. ¿Y qué pretende demostrar con eso, Gen. C.? Preguntó el alcalde, más interesado cada vez. El abogado respondió. Dejando a un lado a Dexter, al cual consideraremos tirador de excepción. He pretendido demostrar que un tirador mediano como el amigo Carson, ha logrado los tres impactos, Gould, menos que mediano, ha logrado dos impactos. Y Flanagan, un tirador de primera fila, no ha logrado ninguno, terminó, burlón. ¿Y qué hay con eso? Preguntó Flanagan, irritado. Se lo voy a decir bien claro, Flanagan. Usted no ha acertado porque no ha querido acertar. Yo soy un mal tirador y soy capaz de acertar alguno de los disparos. Mr. Gen. C. hizo fuego y acertó dos de los tres disparos, según comprobaron el juez y el alcalde. Gen. C. dijo, cuando volvieron las dos autoridades. En conclusión, que Flanagan no acertó al supuesto asesino porque ni siquiera llegó a verlo. El sheriff se irritó y preguntó. ¿Quiere decir que no hubo tal asesino, que fue una fantasía mía y que fui yo quien tiré contra Milton? No se exalte, sheriff. Vamos por partes. Flanagan interrumpió. Alguien, además de mí, oyó los disparos cuando estaba por lo de Cliff. Ya lo sé. Y, además, creo que se hicieron los disparos. Usted corrió cuando se produjeron los disparos y cuando llegó vio que Milton se levantaba o que estaba ya en pie, que quien le había disparado había desaparecido. El abogado hizo una pausa estudiada para interesar a los que le rodeaban, y dijo al fin. Y entonces disparó usted, pero no contra el fugitivo, sino contra el propio Milton. Entre los reunidos se produjo un murmullo de sorpresa mientras que Flanagan dio la impresión de la fiera acorralada, pronta a sacar sus armas. Capítulo 9 Flanagan advirtió que apenas intentase sacar, Dexter estaría encima de él y retiró las manos de sus armas, diciendo. Eso lo tiene que demostrar. No se puede acusar a un hombre de esa manera, por simples conjeturas. Le demandaré, Mr. Hensi. Dexter, que observaba a Craig, le vio palidecer y se dirigió a él. ¿No tiene usted nada que decir, Upton Craig? ¿Por qué me pregunta precisamente a mí? ¿Por qué no pregunta a los demás? Replicó Craig, irresoluto aún, temiendo que en la desarrollado por Hensi pudiese haber una trampa para él. El otro día me dijo usted que había en Flanagan ansias de regeneración y que le había tendido la mano. Es cierto, fue así. Por eso lo recomendó para el cargo de Seriz, le cedió pastos y hasta le dio reses. Bien, se las vendí con facilidades de pago. Y llevó usted su generosidad hasta el extremo de renunciar a sus pretensiones sobre Kerel Milton, en favor del propio Flanagan, según se ha podido ver después. Entonces, Craig, más y más desconcertado, preguntó. ¿A dónde va a ir a parar? No voy a ir muy lejos, Craig. ¿Renunció usted a ella porque su conciencia le reprochaba el asesinato de Milton o porque Flanagan hizo chantaje sobre usted y le obligó a ello? No tengo por qué responderle. Me niego. Esto es un insulto. Responda, Craig. Si no estuviese usted ofuscado, comprendería que estoy tratando de salvarle. El hacendado miró a Dexter como si se sintiese deslumbrado y pasó luego su mirada a Hensi, el cual le sonrió comprensivo. El abogado dijo. Así es, Craig. He tratado de hacer ver que el primero que disparó contra Milton no fue su asesino, sino que su asesino fue el que llegó después, Flanagan. Craig dio la impresión de que volvía en sí después de una pesadilla y murmuró con vea ronca. Flanagan. Sí, eso es. Dexter preguntó. ¿Es cierto o no que Flanagan le ha venido haciendo chantaje todo este tiempo? Sí, es cierto. Gritó Craig. El hacendado se volvió repentinamente contra el chantajista y avanzó contra él, dando la sensación de que lo iba a destrozar. Eso fue, maldita. Tú lo asesinaste. Yo no fui, no pude ser yo. Estaba demasiado asustado para acertar. Además, yo no le quise acertar, no lo quise matar. Hensi y el juez se apresuraron a sujetar a Craig. Cálmese, Craig. Hemos ganado una parte de la batalla, pero no está ganada toda aún. Para mí estuvo claro que Dexter no había tenido nada que ver en este asunto y eso ya está aprobado. Ahora hemos de probar también su inocencia. Pero eso no se va a lograr con gritos, manifestó Hensi. El juez decidió tomar parte en un asunto que por momentos iba tomando interés, y preguntó a Craig. ¿Es cierto que usted disparó contra Milton? Sí, afirmó Craig, más tranquilo. ¿Quiere referir cómo se encentraron? Fue un encuentro casual. Él, al verme, me haceó que molestase a su hermana con mis deshonestas pretensiones y me amenazó con olvidarse de que era él, ser y fí acribillarme a tiros. Tomó aliento Craig y prosiguió. Discutimos, llegando a términos violentos. Él llegó a insultarme y yo saqué un, Colt, con ánimo de asustarle. Pero disparó. Verá cómo fue, él trató de esquivar el arma, pisó en falso, hizo un extraño y me tropezó. Confieso que jamás fui valiente y entonces me entró verdadero pánico y disparé sin saber lo que hacía. Me pareció verlo de espalda y que caía. Creí que lo había matado y huía a uña de caballo. ¿Sin aguardar a nada? A nada en absoluto. Hice volar a mi caballo. Estoy seguro de que no tardé en rebasar ese trozo el tiempo que usted ha señalado, dijo Craig. El juez preguntó a Flanagan. ¿Cómo supo usted que era Mr. Craig el que había hecho los disparos? Flanagan sacó un pequeño colgante de oro en forma de herradura, adornado con pequeños brillantes, y dijo con voz apagada. Por esto. Lo encontré en semejante lugar y lo reconocí como propiedad de Mr. Craig. Así, pues, usted sabía que Mr. Dexter no era el asesino del sheriff. Sí, lo sabía. E hizo el chantaje a Mr. Craig. Flanagan se colocó en plan un tanto cínico, y respondió. Yo era un don nadie y vi llegado mi momento de levantarme. No podía resucitar a Milton, me sabía mal hundir a Mr. Craig y creí que Mr. Dexter no volvería. ¿Qué más daba que fuese uno o el otro quien cargase con el muerto? El juez hizo un gesto despectivo y tendió la diestra, pidiendo. Deme esa insignia, Flanagan. Confieso que a mí me ha engañado usted. Cuando el pistolero hubo hecho entrega de la insignia, dijo el juez. Y ahora, dése preso en nombre de la ley. Chantaje, abuso de autoridad, engaño a la justicia y difamación. ¿Tiene bastante? Dexter intervino para decir. Por el momento es suficiente para que vaya a la prisión. Pero si él no carga con el asesinato de Milton, habrá de cargar Craig con él y estoy seguro de que sería una injusticia. ¿Qué dice usted, Craig? Ahora estoy convencido de que yo no fui, no pude ser yo. Hensi intervino para decir. Por mi parte, ha quedado claro lo siguiente, primero, la evidente mala fe de Flanagan. Segundo, que él no disparó contra el fugitivo presunto asesino. ¿Contra quién disparó, pues? Responda, Flanagan. Yo vi que alguien huía e hice fuego. Confiese que al darse cuenta de la situación y de que podía librarse impunemente de Milton, al cual aborrecía, lo mató. No es cierto. Lo mató usted, Flanagan. Confiéselo. No, no lo maté. ¿Contra quién disparaste, pues, granuja? Preguntó Dexter. Responde. Vivo. Lo cogió de la pechera antes de que nadie lo pudiese evitar y lo sacudió con violencia. Responde granuja. Responde con la verdad o te rompo por la mitad. Flanagan golpeó con ambas manos en las muñecas de Dexter, pero no logró que lo soltara, y entonces gritó. Sí, fui yo. Yo lo maté porque le aborrecía, porque aquel mismo día me había ordenado que abandonase la ciudad. Lo maté porque yo también aspiraba a lograr a Kerely y él era un estorbo. Y tal como se planteó la cosa sin yo pretenderlo, comprendí enseguida que se me abrían una serie de posibilidades. Tú no sabías que quién había disparado era Kerely, dijo Dexter. No, pero siempre era algo que yo hubiese auxiliado a su hermano y también el echarle la culpa a usted, imposibilitarlo para ella. Granuja. Ha costado, pero al fin has tenido que escupir la verdad. El joven Dexter se volvió hacia su abogado. ¿No se lo había dicho yo, Mr. Hensi? Todos los movimientos se produjeron, tal como yo había imaginado. Le confieso que yo había estado midiendo distancias y posibilidades estas noches pasadas. Es usted un chico listo, Dexter. Su triunfo es merecido. El juez dijo a Flanagan. Ya tiene usted un cargo más y no es nada fácil librarse de él. Queda detenido por el asesinato de James Milton. ¿Hay una buena cuerda por ahí, amigos? Pidió el juez. En aquel momento se produjo un leve ruido de pisadas y una voz vigorosa conminó desde la oscuridad. No se muevan o los barremos. Tú, Flanagan, aparta un poco y deja un claro para que pueda pasar el plomo. Dexter intentó sacar, pero Flanagan le estorbó el movimiento, golpeándole en una mano. Y volvió a oírse la misma voz conminatoria. Quieto, Dexter, o caerán todos. Dexter reconoció la voz del forzudo Lambert, el cual rió a continuación, diciendo. Algo inesperado, ¿eh, Dexter? De verdad que sí. No os creía capaces de empuñar un arma, porque supongo que Joyce estará ahí contigo. Acertaste, respondió Joyce. Y mi presencia aquí no va a resultar buena para ti. ¿Y eso? Ya lo verás. Ahora, calla. Vamos, Flanagan. Aquí tienes tu caballo. El pistolero experimentó tentaciones de abofetear a Dexter, pero la mirada decidida de este le contuvo. Y entonces se dirigió a donde estaba Craig, diciéndole. Me debes algo, Craig. Recuerda que me abofeteaste cuando te hice la última visita. Rápidamente alargó la mano y descargó una serie de bofetadas a derecha e izquierda en ambas mejillas de Craig, que estuvo a punto de caer sin sentido. El hacendado, sangrándole la boca, exclamó. Cobarde. Menos que tú, Craig. Y mis saludos a Kerell cuando se case con Dexter, si llega a tiempo de ello. Joyce apremió. Vamos, Flanagan. No hay tiempo que perder. Flanagan recobró las armas, de las cuales había sido desposeído, y apuntando a los del grupo, se retiró lentamente en dirección al lugar a donde le guardaban sus amigos. Dexter, cuando consideró que Flanagan no le podía oír, dijo en tono bajo a los demás, hablando entre dientes, sin mover los labios. Échense a tierra. Escóndase el que pueda. Rápido. Corran la voz entre los otros. Lambert se dirigió a Dexter. Cierra el pico, Dexter, o te lo cierro yo de una vez. Y levanta las manos. El forzudo se dirigió a Flanagan. Como poco, debiste haber desarmado a Dexter, Flanagan. Dexter rió en plan insultante. ¿No viste que tuvo miedo? Pensó pegarme, pero no se atrevió. Como tampoco te atreverías tú, cobarde. He dicho que cierres el pico. Hensi trató de esconderse tras el abrevadero, pero Joyce ordenó. Quieto, picapleitos, o te abro un buen grifo en la barriga. Flanagan había llegado hasta sus amigos y Joyce ordenó entonces. Eh, Dexter. Te vas a venir con nosotros. Ven a por mí, si quieres que te acompañe. Vendrás tú sin que yo vaya ahí. Tenemos una cuenta pendiente, ¿recuerdas? Vamos, en marcha hacia aquí ya, o comienza el concierto y caiga quien caiga. Si estuviese yo solo, te aseguro que no me obligarías a ir y que estarías ya corriendo por ahí, buscando el amparo de las faldas de mamá, valentón, dijo Dexter, gritando casi. Algunos de los acompañantes de Joyce rieron la salida de Dexter, aumentando la irritación del forzudo, que gritó. Cierra el pico. Me estás haciendo perder la paciencia. Y ven aquí de una vez. Ya voy, valentón. ¿No me tendrás miedo cuando me veas cerca? Fíjate en la mano y verás que te está temblando. Dexter adelantó, destacando del grupo que formaban las autoridades y sus acompañantes. Una vez salió de tal grupo, se apartó hábilmente para que los otros no quedasen en la línea de tiro cuando disparasen los forajidos. He dicho que cierres el pico. Gritó Joyce. Dexter, que iba con las manos en alto, simuló un traspié instantes después tropezaba adrede con una piedra. Y tras el tropezón, en el que bajó los brazos moviéndolos como para mantener el equilibrio, saltó como pudiera haberlo hecho un puma y logró así esquivar la rociada de proyectiles que los forajidos le enviaron. Rodó ágilmente una vez en tierra y aprovechó el movimiento para sacar uno de los Colt. Se hubo de detener al chocar contra un hito de piedra tras el cual se refugió rápidamente, librándose así de otra rociada de plomo. —¡Rodeadlo! —gritó Flanagan, lanzando su caballo a galope. Hizo fuego Dexter tratando de inutilizar a Flanagan, el más peligroso de sus adversarios. Pero el forajido se protegió con su caballo, el cual, alcanzado por un proyectil, cayó, arrastrando a su jinete en la caída. El ex-Sérif, que a duras penas pudo librarse de que su montura le cayese encima, profirió una maldición. Dexter, sin preocuparse de Flanagan por el momento, siguió disparando contra los otros, ayudándose de la mano contraria para lograr mayor velocidad de tiro. Joyce, alcanzado en el pecho por uno de los proyectiles, gritó de manera desaforada y cayó aparatosamente de su caballo que, asustado, galopó veloz. Cayeron tres forajidos más, desbordados por la velocidad con que Dexter se conducía, el cual no les dio tiempo para rehacerse de la sorpresa que su acción les había producido. Flanagan se incorporó después de su violenta caída y le bastó una mirada para llegar al convencimiento de que, tenían la partida perdida. A pesar de ello, sacó un, Colt, y disparó, al tiempo que gritaba. —¿Duro con ellos, amigos? —No pueden resistimos mucho tiempo. —Adelante, que yo os apoyo. Tronábanlos, Colt, por todos sitios, gritaban los hombres de nuestros, mientras que las bestias relinchaban espantosamente negándose a avanzar. Mr. Hensi había logrado parapetarse tras el abrevadero y había iniciado el fuego valientemente contra los forajidos. Lambert lanzó su caballo contra Dexter, parapetándose en la bestia y haciendo fuego con los dos, Colt, al mismo tiempo. Pero se vio frenado al ser alcanzado el caballo, que lanzó a su jinete por el aire. Flanagan, una vez hubo lanzado a los otros, se escurrió silenciosamente, hasta llegar al lugar donde había quedado el caballo de Joyce, y lo montó, lanzándolo a galope por entre unos montones de paja, la cual amortiguaba el ruido de los cascos hasta lograr que su huida pasase inadvertida. Sus compinches, en tanto, se mantenían luchando. Lambert intentó montar el caballo de un forajido que había sido muerto y el intento le costó la vida debido a un disparo del abogado, que seguía luchando valientemente. Algunos forajidos más habían sido desmontados y se habían parapetado en diversos puntos, desde los cuales proseguían una resistencia que se iba debilitando por momentos. Dexter alcanzó a uno de un disparo a la altura de los riñones y el hombre dio un grito espeluznante, rodando aparatosamente de lo alto de un montón de paja al cual había subido. Uno gritó. Hay que largarse de aquí. Flanagan. Eh, Flanagan. En lugar de la voz de Flanagan percibió el choque de dos proyectiles a menos de un par de pulgadas de su cuerpo y, se escudó bien en el punto que le servía de parapeto, volviendo a llamar. Flanagan. Lambert. Joyce. Uno de los forajidos respondió. Joyce ha muerto. Y Lambert también. ¿O es que estás ciego? ¿Y Flanagan? Hace un rato que no se le oye. Haz fuego y calla, estúpido. Otro de los bandidos seguía disparando en silencio, procurando hurtarse a los disparos de Dexter, que mordían por momentos más cerca de él. Al fin se sintió cazado, emitió un gemido y quedó de bruces, inmóvil. Dexter gritó. ¿Estáis perdidos? Es mejor que os entreguéis. ¿Para qué? ¿Para que nos colguéis? Ven a por nosotros si tienes agallas. No te quepa la menor duda de que las tengo. El juez, pasados los primeros minutos de susto, gritó con voz temblona. Es mejor que os entreguéis. Os prometo que seréis juzgados con arreglo a la ley. Yo sé de sobra lo que es la ley para nosotros juez. No se moleste. El otro forajido llamó. Flanagan. Calla ya con Flanagan. Si pudiese responder, ya lo habría hecho. Pues no se le ve muerto por ahí, como a los otros. Dexter imaginó lo que había sucedido y gritó, para desmoralizarles. Flanagan se ha alargado, estúpidos. ¿Mientes, Dexter? Míralo tú mismo. No haré fuego contra ti y te permitiré volver al sitio cuando te cerciores de que lo que he dicho es cierto. Maldita sea. Es cierto. No se le ve. Entregaos. Les pidió Hensi. Se os juzgará con arreglo a la ley y yo me encargaré de vuestra defensa. Mala defensa vas a hacer tú, picapleitos. El forajido había aprovechado para recargar su arma y volvió a disparar con verdadera hazaña contra el abogado, el cual percibió el roce de un proyectil en una mejilla. Dexter, irritado, hizo fuego contra el forajido, que dejó escapar el arma y rodó muerto. El otro, al ver que estaba solo, gritó. No disparen más. Me entrego. Deja caer las armas y levanta bien las manos. Bate palmas, que se oiga bien aquí. El forajido fue obedeciendo las indicaciones de Dexter y salió del sitio que le había servido de parapeto. Craig, Carson y Wood habían salido también de sus refugios y se reunieron con Dexter para ir examinando uno por uno los cadáveres de los caídos. Carson se manifestó sorprendido al llegar a uno de los caídos. Vaya. Tenía un traidor en mis filas. Este tipo era cowboy de mi rancho. Flanagan no está, manifestó Craig. Creo no equivocarme si les digo dónde puede encontrársele. Y voy a por él antes de que sea tarde. Háganse cargo de este granuja. Corrió Dexter hasta su caballo. Hensi, Craig y uno de los ganaderos le siguieron. No puede ir usted solo. Ese granuja habrá ido a por refuerzos. Pueden seguirme, si gustan. Pero tengan mucho cuidado, no sea que nos pripera una emboscada. El joven lanzó su caballo a galope, dirigiéndolo, hacia el rancho de Kerel Milton. Capítulo 10 Antes de llegar a la vista del rancho de Kerel, Dexter detuvo su cabalgadura de forma un tanto brusca, haciendo que le imitasen los demás. Craig, que había comenzado a experimentar un vivo agradecimiento por Dexter, preguntó. ¿Qué sucede ahora? Me huelo la emboscada, Craig. ¿Y qué hacer? Si nos retrasamos, se la llevarán, ¿verdad? Sí. Es la baza de él. Se escurrió sin damos cuenta y ha tenido tiempo de llegar al rancho de Ernie. El joven señaló una zona de pastos que se elevaba hasta una altura superior a la casa de Kerel. Vamos por aquí. Habremos de rodear, pero ni se oirán nuestros caballos, ni ellos imaginarán que nos descolgaremos a sus espaldas. Dio ejemplo Dexter abriendo marcha, apresurándose los demás a seguirle. Poco antes de llegar a lo alto de la loma, detuvo Dexter su caballo y echó pie a tierra, haciendo indicación a los demás de que permaneciesen inmóviles. Se arrastró como un reptil hasta llegar a lo más alto de la loma, desde cuyo lugar observó atentamente. Entonces llamó con el ademán a Craig, y una vez lo tuvo a su lado. Señaló hacia la zona de acceso natural al rancho de Kerel. ¿No ve allí gente escondida, dominando con sus armas el camino? Sí. Están bien escondidos a ambos lados. Nos aguardan a nosotros y ya puedes suponer con qué intenciones. Es natural. Kla señaló a la puerta de la casa de Kerel. Son ocho y han dejado allí sus caballos para confiarnos y que penetremos hasta la casa. Sí. Yo voy a dar la vuelta para entrar por detrás. Dentro de tres minutos, inicien el fuego contra ellos. De acuerdo. Ellos, a pesar de ser superiores en número, no pueden llegar hasta aquí. El terreno está demasiado pelado para que se le puedan colar ni a un mal tirador. No hay más que, hablar. No pierda tiempo, Dexter. Ella está en peligro. Volvieron los dos hombres hasta donde se hallaban sus compañeros y mientras Dexter partió a caballo, Craig explicó a los otros que era lo que el joven esperaba de ellos. Y los tres hombres fueran a situarse convenientemente, manteniendo a la vista sus relojes para iniciar el fuego en el instante que Dexter les había señalado. Mientras tanto, en el interior de la casa, Flanigan ordenaba a Querell. Vamos, termina de vestirte en silencio. Es posible que los aniquilemos aquí si llegan antes de tiempo. Pero como sea, tenemos que largarnos pronto. El forajido acompañaba a sus palabras con la amenaza constante del, Cold. No pienso moverme de mi casa. La respuesta llegó rápida, experimentando Querell el choque de la diestra de Flanigan en su rostro. Granuja. Calla y obedece. La joven escupió al rostro del forajido, quien intentó asestarle un puntapié a su ex prometida, salvándose esta gracias a su agilidad al saltar. Pero antes de que pudiese escapar, la asió Flanigan del pelo y la zarandeó violentamente hasta arrojarla al suelo. Vamos ote a chicharro. Prefiero verte muerta que en poder de él. Vamos, arriba, rápido. Entonces le acertó el puntapié en una nalga, aunque no tuvo la satisfacción de que ella se quejase. Y en tal momento se produjo en el exterior un intenso tiroteo que fue creciendo en viveza por momentos. Ya han llegado. Y han caído en la ratonera. No parece que sean muchos. Levanta, perra, o te mato. Acércate a la ventana, pero sin emplear tretas. Mucho cuidado conmigo. Al llegar a la ventana y dirigir la mirada al camino, profirió Flanigan una maldición al ver que no se había producido la emboscada y que sus amigos eran tiroteadas. Desde lo alto de la loma. Termina rápido de vestirte, ahí a mi vista o te mato. Aunque lo mejor será arrastrarte tal como estás. Querel comprendió que no debía llevarle la contraria y se dispuso a ganar tiempo. Y respondió. Me he visto enseguida. No creas que te vas a burlar de mí. Vamos, perra. Sin perder de vista a la joven, abrió la ventana y disparó desde ella contra sus enemigos. Un proyectil se estrelló en el jambaje de la ventana, abanicándole las narices y obligándole a dar un salto hacia atrás. Querel rió en plan burlón y Flanigan volvió a cogerla del pelo con una mano, zarandeándola con violencia y abofeteándola con la otra mano. ¿Tienes ya bastante, estúpida? Pues ahora vamos, así, como estás. El forajido volvió a empuñar el, Colt, y tiró del pelo de Querel, obligándola a seguirle. Ella le asestó un puntapié que lo obligó a soltarla, pero la respuesta de Flanigan se produjo en forma de fulminante bofetada que la arrojó a ella al suelo. Uno de sus compinches gritó desde fuera. Vamos, Flanigan, o estamos perdidos. Nos están rodeando. El forajido gritó en respuesta. Voy enseguida. Luego se dirigió a Querel. Vamos, perra, o te mato ahora mismo. La encañonó con él, Colt, dispuesto a cumplir su amenaza comprendiendo que ella podía ser una rémora. De improviso crujió la puerta que estaba cerrada y saltó de manera violenta al impacto de un cuerpo. Flanigan levantó el, Colt, dispuesto a hacer fuego. Pero Querel actuó rápida asiéndose a sus piernas y tirando de ellas hasta hacer perder el equilibrio a Flanigan, cuyo disparo salió alto. Percibió entonces una masa humana que se le iba encima con la velocidad de un meteoro y sintió el choque de una cabeza en su estómago. Produjo un sonido extraño y experimentó la sensación de que el estómago se le iba a salir por la boca. Trató de girar la mano que empuñaba el, Colt, y percibió un dolor agudo en la muñeca, dolor que le obligó a soltar el arma. Desesperado, gritó con voz potente. A mí, amigos. Dexter está aquí. Recibió un punetazo en la boca y estuvo a punto de tragarse un diente que le saltó al golpe. Realizó entonces un esfuerzo haciendo acopio de energías y logró despegarse violentamente de Dexter, que era quien de forma tan violenta había entrado. Con otro esfuerzo logró escupir el diente y sabiendo que era asunto de vida o muerte, se puso en pie rápidamente, sacando su otro, Colt. Sonó un disparo y hubo de soltar el arma, teniendo la sensación de que le había quemado la mano. Retrocedió en dirección a la ventana al verse desarmado, pero Dexter le persiguió con saña. Disparó Flanigan su derecha, que Dexter no se molestó en esquivar, parándosela con el antebrazo izquierdo. Y a continuación el joven conectó un derechazo fulminante a la barbilla de Flanigan, que salió disparado hacia atrás. Chocó contra el alféizar de la ventana y estuvo a punto de salir volteado por ella. Al ver que Dexter se le iba encima, le colocó el pie delante, tratando de clavárselo a la altura del estómago. Pero el joven la esquivó y le asestó un zurdazo al hígado que le hizo girar de manera vertiginosa. La derecha de Dexter le salió al encuentro, frenando su movimiento con un golpe al corazón que cortó la respiración al forajido, el cual se vio lanzado por la ventana. Logró aferrarse aún al borde de ella cuando ya estaba todo el cuerpo fuera y quedó colgando, disponiéndose entonces a saltar. Dexter llegó hasta él antes de que lograse el salto y le golpeó en las manos con la culata de uno de los, Colt. Aulló Flanigan, el cual se soltó precipitadamente, cayendo media aturdido al suelo. Hizo fuego Dexter desde la ventana contra los compinches del antiguo serif. Querel, armada de rifle, le ayudó también en la tarea, obligándolos a retirarse precipitadamente, sin permitirles que pudiesen llegar hasta los caballos. Flanigan aprovechó aquellos momentos de respiro para acercarse hasta una de las bestias, a la cual saltó, hostigándola salvajemente dispuesto a huir. Dexter, que no le había perdido de vista, gritó a Querel. Cúbreme con tu fuego. Disparó desde la ventana e inmediatamente saltó por ella, cayendo sobre Flanigan en el momento en que el caballo salía lanzado. Rodaron los dos hombres al suelo, dominando Dexter la situación al dejar fuera de combate a su enemigo con dos potentes golpes de derecha que, aplastaron la nariz e hincharon un ojo del forajido. Hicieron fuego los compinches de Flanigan para protegerlo. Dexter se parapetó tras el brocal de un pozo y barrió a dos de sus enemigos, mientras que Querel hacía saltar a otro, que fue rematado por un disparo de los que se hallaban en lo alto de la loma. Se percibió el ruido de unos caballos que llegaban a galope y por unos instantes cesó el fuego, produciéndose un movimiento de expectación entre ambos bandos. Pero la voz del juez decidió la cuestión acelerando el final de la lucha al conminar a los forajidos. En nombre de la ley, den expresos. Están rodeados y al que se mueva lo achicharraremos sin compasión. Dexter gritó. Cuidado aquí, juez. Estamos la chica y yo. En la loma se hallan Hensi, Craig y Carson. La voz de Hensi, bastante potente, se dejó oír. Sin novedad por aquí. ¿Qué hay pera ahí? Victoria, Mr. Hensi. Sin novedad en nuestras filas. Flanigan está dormidito como un buen chico de pañales después del biberón, respondió Dexter, con expresión humorística. Vamos para allá. Adelante. En lo alto de la loma se dibujaron las siluetas de los tres hombres a caballo, los cuales iniciaron el descenso inmediatamente. Los forajidos supervivientes, tres en total, habían rendido armas, entregándose. Entre ellos se hallaban dos hombres del rancho de Cliff y Ernie, que era quien había dirigido el grupo. Dexter lo saludó burlón. Volvemos a vernos las caras, Ernie. Ha tenido usted mucha suerte, Dexter. No lo crea. Sin ánimo de presumir, soy el mejor y, además, tengo la razón de mi parte. Y esto tiene más importancia de lo que parece. Hace que luche uno con verdadera fe. Pero, ¿para qué le digo eso si usted no lo entiende, sucio forajido? Ernie se dirigió al juez en tono de protesta. Si estoy detenido, juez, tengo derecho a que se me proteja. O me deja en libertad para defenderme o se impone a este tipo y evita que me insulte. Dexter no le insulta, Ernie, le dice la verdad. Es usted un forajido al cual hemos tenido hasta ahora por una persona decente. No soy un forajido. Me han atacado y he tenido que defenderme. Estaba aquí aguardando tranquilamente a Flanagan, que había ido a despedirse de su prometida, manifestó Ernie, con aire inocente. Luego señaló hacia Hensi, Craig y Carson. Ellos abrieron fuego inopinadamente contra nosotros y tuvimos que defendernos. Pobre chico inocente. Ironizó Dexter. En aquel momento llegó Querell, rifle en mano, mostrando en su rostro y ropas las señales de violencia que Flanagan le había dejado impresas. Dexter prosiguió en su plan de ironía y dijo a la joven. No debiste comprender bien las intenciones de Flanagan, Querell. Él iba únicamente a despedirse de ti. Se iba a vender un ganado, ¿no es eso, Ernie? No intente burlarse, Dexter. Mis hombres tienen el ganado preparado y lo mismo los de Flanagan. Salíamos esta misma noche. El viejo Pique, que había llegada con el juez, el alcalde y unos ganaderos, se dejó ver. ¿Llevan entre el ganado las cabezas que han robado estos últimos días? No me llames a Vigeo, porque te rompo la cabeza, viejo. Un forastero que se hallaba junto a Pique, adelantó, encarándose con Ernie. Maldita granuja. ¿Negarás que me has vendido ganado del que después de robado habéis contramarcado? Si no fuese porque he podido demostrar con testigos que me lo vendisteis, no me hubiese librado nadie de que me linchasen. Ernie dio la sensación de que había recibido un mazazo en la cabeza y permaneció silencioso. El juez anunció. Ahora veremos ese ganado que tienen preparado para la venta. Al fin se comprende que, tanto usted como Flanagan y ese desgraciado de Cliff, hayan prosperado tanto en los últimos tres años. Lo mismo que Lambert y Joyce. El alcalde intervino para decir. Sin embargo, también a ellos les han robado ganado. Dexter intervino. Eso lo decían ellos para disimular. Hubiese resultado extraño a todos que, siendo los demás víctimas de los abigeos, no les tacasen las reses a ellos. El joven se encargó de llevar a Flanagan a donde estaba el resto de los detenidos. Luego se dirigió al juez. Puesto que Ernie no es culpable, juez, y ha sido atacado indebidamente por Mr. Hensi, Craig y Carson, pido que sea puesto en libertad. ¿Se burla, Dexter? Oh, no. Es que me gustaría interrogarlo y hasta ofrecerle una reparación por las molestias que se le han causado. En realidad, he sido yo el culpable de que se les atacase. El juez comprendió la ironía y las intenciones de Dexter y respondió. Si es así, por mí puede quedar en libertad. Olvidaremos lo del ganado robado si se compromete a devolver su importe. Oh, sí. Ernie es buen chico y hará lo que se le pida. Pues queda en libertad. No le puedo negar una cosa así a usted, Dexter. Ha hecho mucho en estos días por la paz de nuestra comarca. Gracias, juez. El joven se dirigió al ranchero a Vigeo. Es libre, Ernie. Y ahora vamos a hablar usted y yo de algo que tenemos pendiente. La otra noche, cuando lo de Clif, se burló de mí. Y la verdad es que no he podido dormir tranquilo pensando en cómo pudo hacerlo. Las facciones del traidor demostraron el sobresalto que experimentaba. Al advertir que Dexter cerraba el puño derecho, recordó el golpe que le había asestado en la estación de diligencias a su llegada. Dexter sonrió, comprendiendo lo que sucedía en el interior de Ernie. Parece que va recordando algo. Multiplique aquel golpe por ciento, por mil, lo que haga falta. No me canso fácilmente. Ernie intuyó que terminaría por tener que hacer una confesión completa y dirigió una mirada implorante al juez, diciendo. Esto no se puede hacer con un hombre. No me gusta meterme en asuntos particulares. Si tienes algo pendiente con Dexter, lo podéis dilucidar de hombre a hombre. Ernie confesó. Maté a Clif. Flanagan me lo ordenó para que no se supiese de dónde había salido la orden dada a Sterling y de matar a Craig. Flanagan, que había vuelto en sí, acusó. Cobarde. Sucio traidor. Así me pagáis después que os he sacado a flote. A no ser por ti, seríamos unos rancheros pobres, pero no tendríamos que lamentar todo este desastre. El día que te escuché, debí haberme quedado sordo. Dexter pidió. Ya os arreglaréis vosotros. Pero dime cómo le hiciste. Sencillamente, no monté mi caballo y tan pronto llegué a casa. Hice que un hombre sacase el caballo que había montado y que lo llevase con el ganado. Y cambié mis, Colt, perlos de él, que fue los que me ceñí cuando ustedes llamaron. Muy ingenioso, Ernie. Lo demás fue tal como ustedes lo habían imaginado. Los detenidos fueron encerrados junto con Sterling y Payne. Una hora después se completó la redada con la gente que les había ayudado a robar el ganado y que estaba colocada en los ranchos de Flanagan, Ernie y Cliff. El ganado robado los últimos días, aunque estaba ya contramarcado, fue reconocido por sus respectivos dueños. Días más tarde, los malhechores fueran juzgados. Flanagan y Ernie fueron condenados a muerte y ejecutados. Tanto sus propiedades como las de Cliff fueron vendidas en subasta y con su importe se reintegró a sus dueños el importe del ganado que les había sido robado. Los demás cómplices fueron condenados a diversas penas de cárcel, entre ellos, Sterling. Dexter y Keren lograron al fin su aspiración de formar un hogar. Y Craig, cuyas costumbres mejoraron, se ausentó una temporada, llevándose a Gypsy con él. Y cuando volvieron, al cabo del tiempo, se habían casado también, instalando a la exaventurera en su casa como dueña y señora. Fin.